Es decir, Bueno tiene una serie de textos muy famosos en la revista Sistema que se llaman sobre el significado de los Grundrisches en la interpretación del marxismo y él interpreta la inversión, la vuelta del revés de Hegel como parte de Marx a través de los quiasmos la figura retórica del quiasmo Si me permitís hago yo un quiasmo con esa cuestión, el fin no justifica los medios es que los medios determinan el fin Si los medios que tú utilizas para realizar cualquier tipo de acción práctica política están mal el fin, no es que no consigas el fin que has pretendido es que no consigues ningún tipo de fin lo que consigues es, entre comillas, el caos que fue lo que pasó con los nazis, por ejemplo que fue lo que pasó con los gemeres rojos en Camboya cuya conexión con el marxismo yo pondría en cuestión entre otras cosas porque fueron los comunistas de Vietnam los que se los cargaron y entre otras cosas porque los gemeres rojos tenían detrás financiación de la CIA Es decir, y... claro, esto tiene mucho que ver con lo que he dicho también al principio de mi intervención es que el marxismo en 170 años ha hecho, o sea, vamos a ver, es que para el año cuando la época en la que Granada, ese pequeño estado del Caribe, fue brevemente comunista más de la mitad del mundo vivía bajo regímenes inspirados por el marxismo es cierto lo que tú dices, Fernando, de que el marxismo ha sobrevivido a las Uniones Soviéticas y estaría por ver si el catolicismo sobreviviría al papado en Roma puede que sí, puede que no, no lo sé, eso ya ha existido a ficción pero yo lo que tengo claro es que en 170 años de historia, y particularmente en ese momento que fue el año 1980, hasta la intervención de Estados Unidos más de la mitad del mundo era marxista-leninista y en muy poco tiempo, en un siglo, el siglo soviético decía Hossmann el comunismo había hecho lo que a las religiones, a las restos de las religiones le costó siglos, también es cierto que hay un desarrollo eterno científico de por medio hay una diferencia histórica fundamental entre un periodo histórico y otro las comunicaciones eran mucho más lentas ¿Pero qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han conseguido? Pues lo mismo que han hecho las religiones formar sociedades políticas a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza del núcleo donde se hizo la primera de todas ellas y eso lo han hecho todas, el Islam lo hizo es decir, el califato Rashidun cuando Mahoma murió se extendió un poco después y llegaba desde el África Occidental hasta Indonesia el catolicismo también se extendió así es decir, Polonia y España y Perú son sociedades muy diferentes pero tienen en común que son católicas y los católicos los que buscan es realizar sociedades católicas allá donde van no tiene sentido que un católico realice una sociedad luterana o baptista o islam chiita aunque pueda haber elementos en común entre el chismo y el catolicismo por la cuestión del imán o culto que es una especie de analogía del Espíritu Santo y esto le separa mucho lo que estás viendo en la extensión de las iglesias primero por todo el Mediterráneo Oriental después por el Occidental en fin, el proceso de expansión del cristianismo lo estás viendo como un movimiento de expansión política es que no es de otra manera es que el problema de tu intervención y entre otros es que cuando has hablado de metapolítica que a mí no me gusta esa expresión no ya solo por el tufillo ideológico que tiene porque cada vez que yo la primera vez que vi la palabra metapolítica en una web fue una web neonazi no estoy diciendo que tú lo seas para nada no lo dejes pero es que me suena mal y además es que metapolítica me parece una expresión que es una... que intenta tapar lo que de verdad es hablar lo que es básicamente de filosofía o incluso de filosofía política o incluso de ideología no se puede... o sea, no puedes decir que eres premoderno y prepolítico y por lo que he dicho antes de la modernidad porque consideras que el mundo moderno empieza con el Estado-Nación o el Estado-Absoluto o el Estado de la Padre Vespaya o con Maquiavelo cuando prepolítico realmente ¿qué es? los dinosaurios y el paleolítico superior y neolítico la prepolítica es el periodo que está antes de la vida política la vida política surge cuando hay sociedades políticas complejas con escritura, con leyes con la apropiación de tierra reparto de la propiedad reparto del trabajo y clases y eso surge en el año 3000 a.C. eso ya es política eso ya es vida política y eso está en Aristóteles es decir, no se puede hablar de prepolítica posteriormente a eso porque entonces lo que estamos hablando es un discurso ideológico no es filosófico ni es otra cosa y lo siento pero es que el discurso religioso es ideológico también y también es filosófico es decir, ¿qué es ideología? ideología es una cosmovisión del mundo de un grupo de sujetos frente a otras cosmovisiones del mundo de todo un grupo de sujetos ¿qué es filosofía? claro, eso no significa que a lo mejor haya católicos ricos haya católicos pobres haya comunistas trotskistas como Roures que es un burgués que explota ahí entre los barrios de trabajadores y que haya pues comunistas en una barriada en Brasil evidentemente lo que quiero decir es que vamos a ver si estamos hablando de planteamientos morales por una parte y por otra no estamos al medio histórico de la cuestión y es que precisamente la fe puede ser una justificación personal de lo que es una religión puede haber ateos con fe pero no en la trascendentalidad espiritual sino con fe en otra cosa en un futuro teleológico comunista que yo niego por cierto o sea, yo soy de los que afirman que el capitalismo como sistema económico solo desaparecerá cuando haya explotado todas sus posibilidades y todavía estamos lejos de que se ocurra sinceramente lo digo no estamos lo de cruchece la propaganda básicamente dejo aparte la cuestión del supuesto atomismo social de las sociedades comunistas que no es tal es decir la Unión Soviética y China y otras sociedades comunistas han protegido la familia de una manera férrea hasta el punto incluso que Stalin prohibió el aborto pero con un fin incluso digamos político a medio plazo es decir necesitamos fuerza de trabajo que desarrolla la Unión Soviética porque nos van a invadir porque yo ya he vivido una invasión en el año 18 una entente y una guerra civil y sé lo que nos puede pasar y pasó y el tiempo se podrá pensar en lo que creamos pero el tiempo le dio la razón luego después de Stalin el aborto volvió a ser legal pero lo que yo quiero decir básicamente es que aparte que la llave familia con la evolución de la antropología del parentesco también habría que también habría que meterlo por ahí también habría que estudiarme un poco pero yo no considero por eso pongo en duda la idea de modernidad también tú te pones en contra pero es que yo creo que es más productivo si me apuras ponerla en duda porque yo creo que la idea de modernidad es una idea ideológica ideológica y yo diría incluso que buclesa es como la idea de Occidente o sea Occidente no existe Occidente la idea de Occidente es la que se ha asociado a tres pilares fundamentales Grecia, Roma y Cristo siempre dice Gustavo Bueno que la iglesia católica era filosofía grega y derecho romano más la fe judio-cristiana por supuesto que no se puede negar lo que ocurre es que primero yo estoy con bueno la racionalidad de la iglesia católica o de cualquier religión no está en la fe está en su praxis política y en su expansión antropóxico-cultural en sus ceremonias e instituciones en la capacidad de generar sociedades y consensos que duren durante mucho tiempo y que sean estables que yo creo que eso muchas religiones lo han conseguido el problema es que cuando yo niego la idea de Occidente y la idea de modernidad lo hago en base a que son constituciones teóricas que le deben mucho al imperialismo anglosajón y francés y germánico y que tiene mucho que ver con la justificación de la dominación a nivel de la ideológica de Estados de esas sociedades y esto engaza mucho con el choque de las civilizaciones de Huntington es decir la división de Huntington del mundo es religiosa geopolítica y religiosa para él las civilizaciones son religiones con lo cual ahí se ve la importancia política en el sentido aristotélico de vida política de las religiones a la hora de hacer sociedades y otra cosa es también el componente racista que pueda tener la división de Huntington también que esas otras ¿no? porque dice no América Latina que es latina porque el rito es latino porque el protestante y yo creo que un poquito anticatólico es una situación de un trasero de Occidente pero por determinadas cuestiones lo vamos a meter en otro tipo de sociedad bueno es que claro Occidente al final y la modernidad son una justificación si me apuran a nivel ideológica de clases de estados de una superestructura ideológica de un histograma de una clase social que domina pero claro si resulta que la expansión a través de un montón de procesos no solo comunistas también liberal incluso de la iglesia católica y de otros si la expansión de la filosofía griega del derecho romano y de un montón de componentes culturales es ya prácticamente universal si fue Mao Zedong el que introdujo la civilización la famosa división de Engels salida de Morgan entre salvajismo y barbaridad y civilización es la que ha metido a China la civilización si China está recibiendo a todo un partido comunista que tiene ideas que nacen en el seno de eso que se llama Occidente que es la filosofía de esas polis deslabazadas de la edad contemporánea que eran los estados fermánicos del siglo XIX y si además si además y vuelvo a entrar a colación del Islam si el Islam es una religión puramente occidental si es que no puedes entender el Islam sin Platón y sin Aristóteles si es que el chiismo es puramente neoplatónico si es que el sunismo es Aristóteles a más no poder es que cómo puede decir una persona que Marruecos es un país oriental Marruecos es un país occidental Indonesia Brunei es decir la idea occidental la idea de modernidad yo creo que hay que destruirla completamente porque son ideologías nematologías que justifican aparte de que son funcionales y todo lo que queramos yo creo que justifican una cierta dominación política y cuando yo hablo de política me refiero en el sentido estricto de la palabra reciente de la ética de clases y de Estado que de fondo es lo mismo y dicho esto yo creo que el discurso moral tanto tuyo como de Carlos está muy bien es muy interesante es muy rico de profundización pero creo que no habéis ido a lo que a mi juicio es el medio de la cuestión y yo por eso he hecho una intervención comparativa porque el título de la charla era marxismo o catolicismo y yo pues vecino a eso yo no voy a hablar ni de mi fe ni de mi moral ni nada lo que pasa es que como lo habéis hablado digo vamos a ver qué conexiones y qué desconexiones hay entre moral y política y claro porque las desconexiones en parte tienen que ver con eso que tú has dicho pero en parte también con lo de Carlos de decir justificado a los medios no, no es que los medios determinan el fin los medios incluso a nivel personal es decir si yo soy un obeso mórbido y mi fin es ponerme mazado si me quedo en mi casa comiendo doritos y jugando al World of Warcraft no lo voy a conseguir con lo cual los medios determinan el fin es decir invitamos eso por Dios invitamos eso no, no es que es verdad no existe tal vez rápido la que te ponga mazado no hay ciclos sanos como dicen en Fuero Coches no vamos a ver hay unos medios opciones para tener el fin ya pero si no los haces ¿qué te sirve? claro entonces no determina el medio el fin sino que el fin determina los medios y si no los haces no consideres el fin no, no los medios determinan el fin cuando los medios son operatoriamente puestos en marcha y están recibidos por un ortograma pero si no los ponen ¿de qué sirve? y eso tiene que ver también con los malos católicos y con los malos marxistas y con los malos de todo pero claro dicho todo esto quitándole importancia entre comillas a la cuestión moral y teniendo en cuenta todo lo que he dicho yo es que vamos asociar el marxismo con el atomismo ultra individual ultra subjetivista que es realmente imposible porque es el único y su propiedad además es Stirner y eso es inviable con la idea de modernidad y con la idea con la idea de occidente es absurdo porque las ideas de occidente y de modernidad son mitos y además yo creo que son mitos oscuros y confusos si seguimos con terminología agonista y hay que derribarlos porque civilización solo hay una pero dividirá en religiones en clases en estados y en otras divisiones más que ahora no me acuerdo pero que están por ahí y creo que eso es lo que hay que poner el sol y más teniendo en cuenta con este término con que con que el marxismo es una de las ideológicas que más ha puesto en sol para la idea de modernidad entre otras cosas a través de la crítica también lo ha hecho lo hizo la iglesia católica de la crítica de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano supuestamente pito me ideológico de la modernidad la iglesia católica lo dijo con lo de ¿quién es Francia para rogarse la desadeclación de derechos? y más cuando dijo es que son los derechos del burgués cuidado que son los derechos del burgués para comerciar es decir una sociedad pacífica universal de paz perpetua es una sociedad de comerciantes de comerciantes que pacíficamente intercambian servicios y servicios que por cierto también me sirve aprovecho ya que hago de verdad lo juro para criticar un poco el libro de escotado de los enemigos del comercio y lo vamos a ver pero aparte es un libro moral una historia moral de la propiedad no señor hagamos usted una historia económico-política de la propiedad la moral aquí está muy bien pero al final eso tiene que ver con la expansión de una cosa y otra podrá recibir comportamientos pero no dice la funcionalidad en parte de la propiedad y el comercio no hay ninguna sociedad que sea enemiga del comercio todas necesitan el comercio lo que hay que hacer es separar la idea de comercio de la idea de mercado capitalista no tiene nada que ver hay comercio antes y habrá comercio después cuando el capitalismo haya agotado todas sus posibilidades y tenemos otra cosa nueva que perdón por la expresión Dios diga yo también voy a intentar ser más breve entonces sí claro Santiago dice que el peollo era la cuestión de Dios y que no ha demostrado que Dios no existe yo es que lo que he dicho yo lo que he intentado decir es que para mí el peollo no era la cuestión de Dios y que por eso incluso a mí me vendría bien que Dios existiera pero yo pienso que tú existe pero si existe pues de puta madre yo he encantado pero eso es que bueno eso que es serio o sea es que tampoco tengo mucho motivo yo para eso no tengo muchas razones ni para pensar que existe ni para no no sé así lo quiero que sí y además es que sobre todo pienso que si existiera no cambiaría mucho la cosa porque como yo lo que pienso es que lo que sí que determina racionalmente a un ser humano son sus principios morales si esos principios morales funcionan independientemente de que Dios exista o no pues la verdad es que bueno no sé no me parece la cosa más importante precisamente por eso yo no he afirmado como Nietzsche que yo no que Dios no existe yo lo que he dicho es que a mí eso no me parece la cuestión que no me parece la cuestión he dicho que que yo incluso he dicho más bien que yo me podría llevar bien con los católicos si no fuera con los católicos lo que yo me podría llevar bien con los católicos porque es verdad que si buscas a los mejores católicos pues claro que naturalmente que claro que naturalmente te puedes llevar muy bien con ellos por lo menos puedes estar de acuerdo en muchas cosas por supuesto como no vas a estar de acuerdo para empezar con Jesucristo que para mí es la forma general de toda ley hecha carne bueno pues es que claro es muy me parece una cosa muy complicada estar contra la forma de la razón hecha carne pues claro o sea el lobo es hecha carne pues se habito y por otra parte es un personaje tremendamente simpático me parece a mí en los evangelios no sé como quién podría estar en contra de Jesús y por supuesto bien también si te buscas a los mejores católicos como Chesterton o como Juan Bautista o como Fernando pues claro que podríamos poner de acuerdo en muchas cosas claro que sí y sin embargo no a mí me parece que hay algo encerrado o sea que hay algo en lo que no o sea podríamos poner de acuerdo en muchas cosas muchísimas pero por más había un desacuerdo fundamental os lo digo ¿cuál es el desacuerdo? o sea yo creo que gran gato por liebre con un discurso verdaderamente interesante yo me quito de sombrero Chesterton no la va a Chesterton la Juan Bautista y también me ha dejado muy asombrado Fernando en su defensa de la policía la verdad me ha parecido admirable pero bueno de tal forma yo creo que siempre hay el mismo truco de prestidicitación que consiste en algo así que lo que vosotros llamáis sociedad universal que es lo que creo que ha sido la modernidad y lo que según vosotros decís pretendería conseguir el marxismo pues no es más que la globalización capitalista vosotros llamáis sociedad universal llamáis modernidad a la globalización capitalista y por supuesto el asunto ese de la república cosmopolítica de la república universal de ciudadanos de la ciudadanía y no solamente del concepto de individuos sino del concepto de ciudadanía eso queda entre grupos el asunto está siempre en que la modernidad es el imperio de intentar de conseguir una sociedad de agregados individuales en las cuales no quedan ni pizca de comunidad pero eso no lo ha hecho la ilustración eso no lo ha hecho el proyecto político de la ilustración eso no lo ha hecho porque la ilustración más bien fue derrotada en la revolución francesa yo siempre digo que la revolución francesa no fue una revolución burguesa porque la burguesía fue la que derrotó a la revolución francesa Francia no fue el país de la revolución francesa Francia fue el país que derrotó a la revolución francesa que por supuesto estaba fundamentalmente compuesta por campesinos indignados que lo que querían era desde luego un cambio de régimen y por tanto querían modernidad pero querían pero era un cambio de régimen enteramente anticapitalista y eso fue derrotado y eso es lo que jamás 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 este discurso católico tan interesante tiene en cuenta o no o bueno se dice que lo tienen en cuenta y os dicen todo el tiempo que lo tienen en cuenta pero no tienen razón yo diría claro que había falta demostrarlo pero ellos tardan mucho en demostrar las cosas porque no veas tu mambo de esta fuente eso no se enrolla claro yo también me gustaría enrollarme claro me enrollaba en todo en todo lo que he escrito en mi vida pero bueno es decir que no puedo resumirlo fácilmente pero digamos que a mí no me dan gato por liebre me hacen pasar por modernidad lo que no es más que la globalización capitalista y entonces empiezan a echar pestes contra el liberalismo político contra el proyecto de la ilustración contra el concepto de estado de derecho contra la separación de poderes contra el parlamentarismo contra la democracia y eso no me vale no me vale que me cuelen como modernidad lo que no es más que capitalismo que a mi entender fue lo que impidió la modernidad lo que impidió la modernidad el capitalismo interrumpió el proyecto moderno no estamos en la modernidad estamos en en un nuevo feudalismo brutal en que los oligopolios económicos han impuesto el imperio más privado que jamás haya existido nunca es lo contrario del espacio público gobernando el espacio público gobernando eso es la modernidad y eso es lo más opuesto a lo que tenemos lo más opuesto lo que tenemos es una nueva edad media una nueva edad media de unos feudos económicos que tienen mucho más poder de lo que ningún señor feudal pudo tener jamás jamás estamos en un preantiguo régimen entonces claro a mí estos discursos antimodernos pegando bofetadas a una modernidad que no existe pues claro el problema que hay es que pierdes la meta pierdes la meta y entonces dices ¿y por qué lo hacen? o sea ¿por qué están todo el tiempo con este asunto de en realidad estar llamando modernidad a lo que no es basecapitalismo? ¿por qué? entonces es cuando empiezan a sospechar bueno porque en realidad lo que ocurre es que están defendiendo una secta porque están defendiendo una secta una secta están defendiendo una secta ¿he dicho sexta? una secta una secta una secta que es la secta católica porque en definitiva todo consiste en que lo que por ejemplo localizan es que una de las pocas cosas que todavía no ha destruido el capitalismo es la familia heterosexual patriarcal asimétrica androcéntrica tal y por lo cual uno le da para decir joder pues ojalá que la destruya por lo antes porque claro y para qué queremos eso y además de pronto resulta que enarboláis la bandera de la comunidad como si los demás fuéramos unas especies de anticomunitarios y prácticamente estuviéramos a punto de convertirnos en el monstruo de Almería sin ningún tipo de empatía social ¿no? oye, no, perdona perdona, perdona, perdona aquí la diferencia que hay entre vosotros y nosotros los partidarios de la modernidad digo nosotros y vosotros no somos los que nos enfrentamos en la guerra civil somos entidades los que sois antimodernos y los que somos totalmente promodernos porque yo lo que quiero es que de una puta vez haya modernidad que por fin haya modernidad y para eso como marxista digo mientras no acabemos con el capitalismo será imposible porque los señores federales de los oligopolios turbocapitalistas tendrán siempre mucho más poder que cualquier espacio público entonces yo digo o sea la diferencia que hay entre vosotros y nosotros los partidarios de la modernidad es que nosotros defendéis una secta y nosotros defendemos una cosa mucho mejor que es que todo el mundo pueda tener derecho a tener su secta y nosotros defendéis una yo sí yo sí yo sí yo sí yo lo que defiendo yo lo que defiendo yo lo que defiendo es un estado de derecho en el que cada uno pueda tener su secta y si Fernando León te has pegado Muñoz perdón 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 si Fernando Muñoz quiere no pues tener una familia y tal pues que tiene derecho a tenerla con tal que y si quiere y si quiere y si quiere no abortar cuando cuando hay un embarazo no deseado pues no abortes pero no me digas a mí lo que tengo que hacer eso porque yo puedo pertenecer a otra secta yo no ni me lo dices seguramente pero yo yo puedo pertenecer a otra secta yo quiero tener otra secta a lo mejor quiero tener una secta hay una secta por ejemplo en mi vida que se llama golfos con principios que nos reunimos de vez en cuando para hacer orgías sexuales todos en pelotas ahí follando todos con todos oye yo creo que hay unos lazos comunitarios un amor una felicidad yo no sé no me siento súper súper campesino e indignado en esa secta la verdad no veo que haya ninguna discusión de ninguna densidad antropológica en la humana todo lo contrario me parece haberla vivido bastante mejor yo no tengo por qué estar viviendo todo el tiempo la concepción de la antropología que tiene no sé qué obispo de no se sabe dónde o sea es que no sé quién era la obera en ese entierro y yo no quiero que deje de haber sectas yo lo que quiero es que haya derecho a que cada uno tenga la secta que le dé la gana y ahí se y decís es que yo no soy una secta yo soy un proyecto de república cosmopolita no perdona si fueras un proyecto de república cosmopolita serías una república cosmopolita tú no quieres una república cosmopolita tú quieres una comunidad universal es decir quieres imponer tu secta al mundo entero eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre y eso es lo que en realidad ha consistido la iglesia católica en un intento imperialista de imponer una concepción moral al resto del mundo ¿qué era la ventaja que tenías? porque estoy hablando mal del catolicismo porque va pues todo de mal humor este pero Santiago porque en realidad yo también podría defender el catolicismo a capa y espada o sea quiero decir que yo como para defender el catolicismo también me sale bien también me sale bien porque estoy a mí me sale bien pero claro ¿qué suerte tenía el catolicismo? hombre pues que que era una secta que como secta predicaba una forma y no un contenido con lo cual era una secta distinta yo estoy de acuerdo en que el catolicismo siempre ha sido una secta distinta a todas las sectas porque predicaba una forma porque claro no es lo mismo predicar por ejemplo no sé tienes que tienes que agujerearte la nariz y estirarte el cuello y ponerte en las orejas unos pesos y practicarte una circuncisión de no sé qué tipo que predicar algo así como amarás al rojo y boquativismo que en definitiva no es una formulación más o menos del imperativo categórico candiano o al revés el imperativo categórico candiano es una reformulación de eso entonces claro cuando tú lo que vas predicando es una forma universal pues claro eso hace que tu secta sea distinta y yo sí que estoy de acuerdo incluso con los reaccionarios más reaccionarios como no como Fernando Gómez solamente sino como sus padres y abuelos como George el Temestre por ejemplo cuando dice el catolicismo es algo enteramente distinto a cualquier cosa que haya existido sobre la tierra porque lo que ha existido sobre la tierra siempre ha sido que los analfabetos han hablado y los analfabetos han creído nunca ha ocurrido que los sabios hablen y los analfabetos crean pero sí que ha ocurrido siempre que los analfabetos han hablado y los analfabetos el pueblo analfabeto ha creído pero el cristianismo es muy distinto el cristianismo ha sido que los analfabetos han hablado y los sabios han creído y es verdad y es verdad pero porque ¿qué hablaban? porque un analfabeto como Jesús porque supuestamente era analfabeto a pesar de que claro era Dios por lo cual al mismo tiempo no lo era un analfabeto como Jesús que se rodeó de doce analfabetos de doce apóstoles que eran todos analfabetos creo yo hasta que dejaron de serlo quizás no sé hubo un pentecostés que incluso les enseñó de dónde vengamos ¿no? hombre claro es que lo que predicaban era una forma racional entonces claro es que cualquier sabio tiene que inclinarse ante ello es un analfabeto que predica la forma de la razón y si predica la forma de la razón que persona dedicada a razonar va a estar en contra de eso con lo cual el cristianismo tenía ganada la batalla hay que reconocerle un mérito desde luego el mérito más importante de todos y es que no era una secta como cualquier otra no lo es en esencia no lo es en esencia sino todo lo contrario yo soy un firme partidario del catolicismo en ese sentido pero claro lo malo es cuando los católicos empiezan a defender el heteropatriarcado antiabortista no sé qué yo lo que digo es oye mira no sé que aquí la forma general de toda ley no dice las cosas tan claritas como para que te la diga uno mismo al oído te la diga Dios desde los cielos con mucho trabajo con mucho trabajo el espacio público puede ir poco a poco conquistando cada vez mayor justicia a la hora de establecer ordenamientos constitucionales y eso es todo lo que tenemos y nada más que eso y en este momento el espacio público ha llegado a pues por ejemplo a legislar ciertos derechos que ya tienen muy difícil marcha atrás por ejemplo el matrimonio de los homosexuales entonces porque tienen muy difícil marcha atrás porque cómo pueden hacer divorciar a los que ya se han casado o qué no sé o sea no tiene marcha atrás aparte de que cualquier derecho solamente puede ser reformado a favor del derecho con lo cual sería muy difícil razonar que estás otorgando más derechos al suprimir un derecho ya adquirido claro empezaron a hablar del derecho de los hijos y tal y cual pero bueno es que claro eso el problema es que vosotros oís voces oís voces o sea Dios os dice algo sobre el aborto y no sé qué yo oigo otras voces y además es que el asunto es que vosotros defendéis vuestras voces y yo no defiendo mis voces yo defiendo el derecho a que todo el mundo oiga sus propias voces y eso le llamáis individualismo eso no es individualismo eso es una forma de montar una comunidad de gente sensata y no de fanáticos chiflados que intentan imponer su vida sexual y sus perjuicios sexuales y sus perjuicios morales a los demás eso y eso yo creo que es una perspectiva política absorbente es decir y haces una idea política muy muy genérica entonces tan genérica que ahora gracias cualquier sociedad las ideas neolíticas no puede ser que existen bueno de hecho así lo llaman los antropólogos sociedades sin estado sociedades sin estado pero no son sociedades políticas perdón bien por supuesto entonces hay sociedades que no son políticas porque es que la impresión es que parece que en cualquier agrupación humana surge un poder separado una especie de poder separado de la existencia de la sociedad en primer grado que tiende a su gestión a totalización unitaria tiende a totalización del grupo desde una plataforma digamos externa es una definición muy genérica del estado la más genérica no externa es tan protegida no 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 es una especie yo me empeño en hacer una distinción hay un artículo por ahí en la revista pensamiento que firmamos Juan Fuentes y yo que trata de la distinción entre antropología e historia y justamente creo que lo que está sucediendo ha habido una época esa época no se ve llamarla como quieras porque eso de que la modernidad es una categoría tenemos que utilizar categorías que es una categoría que se usa en el combate ideológico sin duda alguna por supuesto Magreb significa occidente o sea que tampoco es que sea una categoría occidente tampoco es exactamente una categoría meramente geográfica todo eso de acuerdo mejor habría que revisarlo y utilizar otros términos pero en todo caso nadie puede dudar que hay un proceso de transformación de sociedades europeas que llaman industrialismo si quieres llamarlo capitalismo si tienes algún fruguito alguna concepción de la idea de modernidad a la que atribuyes un valor positivo y por la que pugnas pues prefieres no manchar el término de utilizar capitalismo bien el capitalismo eso no me importa poco en todo caso la distinción entre una dimensión antropológica de la existencia humana y una dimensión política de la existencia humana me parece fundamental y si hoy negamos parece que todo es política que es un lema de la lucha de la vanguardia de la izquierda todo es política lo que sucede en la alcoba es política etcétera es precisamente porque el proyecto lo característico del mundo moderno es la absorción la reducción la eliminación de lo que queda de existencias antropológicas es que queda algo de ello pero ha habido sociedades que eran eminentemente antropológicas donde lo que pudiera haber de vida política de totalización de gestión unitaria de la sociedad estaba al servicio del sostenimiento y desarrollo de esa antropológica a mí me parece que hay una categoría fundamental de la vida política que ha desaparecido en un moderno es la de felicidad y ha quedado en manos de psicólogos la felicidad está asociada a lo peridó 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 y la felicidad es inseparable de la feminidad ¿entiendes? puesto que hay maneras de feminidad y que no son estrictamente las que yo defiendo o sea que hay que seguir separando y yo creo que hay que seguir luchando porque la política se quede en distancia de la antropológica porque la vida porque la vida del Estado o la existencia del Estado no cale hasta el último rudimento de vida antropológica que queda entre nosotros yo incluso asociaba en ese artículo dos nociones del tiempo de las sociedades cíclicas en fin una historia larguísima complicada que es para otro lugar eso por una parte en cuanto a los campesinos que hicieron la revolución francesa no estaban en la fronda en la revolución había muy pocos campesinos y más que promover aquello que defendían los burgueses trataban de restaurar sus derechos tradicionales su tenimiento y su poder tratan por ejemplo defender la existencia de comunio de gremios y frente a ellos por ejemplo la ley de Chapellier en Francia prohíbe la asociación de artesanos es decir los primeros los primeros obreros trabajadores todavía no obreros artesanos están defendiendo la existencia tradicional de los gremios la burguesía lo beta evidentemente y buscan formas de asociacionismo que ya no son tradicionales formas de asociación que empiezan a tener la forma de contrato interindividual es decir un sindicato moderno no es un gremio medieval y la diferencia me parece muy importante en matizarla a mi desde luego tengo cierta proclividad hacia el gremio más que hacia el sindicato o hacia la cofradía más que hacia el sindicato pero bueno o hacia el sindicato en términos tradicionales en todo caso otra cosa la modernidad es verdad es la modernidad entiendo que cuando hablas de modernidad te refieres a la modernidad frustrada vencida una modernidad que está en los libros pero que no ha llegado a la realidad a lo mejor es la que defendía el lideró o la que defendía con dorseo pues quien sabe quién yo me refiero a la modernidad realmente existente quiero decir a la que ha triunfado podemos darle otro nombre y no llamarlo modernidad sino capitalismo industrialismo y llamar modernidad al proyecto inacabado de la ilustración yo sin embargo creo que entre ese proyecto y la realidad histórica hay un brito quiero decir que no lo digo yo solamente ni siquiera me refería a la escuela de Franco me refiero a un texto que me recomendó por cierto aquí un amigo que se llama Modernidad y holocausto de Bauman en el que Bauman un judío como sabéis represaliado durante el nazismo defiende pero a mí me parece de una manera absolutamente convincente el vínculo interno entre esa idea ilustrada de modernidad y el holocausto o sea que a mí no estoy muy convencido esto es verdad que creo que hubo otra modernidad posible pero esa modernidad posible fue vencida y fue vencida en el campo de batalla fue vencida sobre todo en el dominio de los mares y es la modernidad que defendió el imperio la monarquía católica monarquía católica que yo creo se empeña en extender la vieja morfología de la cristianda allá donde se extiende trata de seguir manteniendo una estructura de vida en común que va a ser vencida en su pugna con un imperio que diría un clásico depredador el imperio edil del mundo británico entonces España es España es por desgracia el país más asqueroso de Europa precisamente es un país que vive en una contradicción interna la contradicción entre digamos su ortograma por utilizar la palabra de la escuela el deber ser por decirlo de algún modo el horizonte hacia el que se dirige que continuamente tiene que traicionar para competir en los mismos términos que denigra justamente con el imperialismo comercial británico con imperialismo comercial británico el imperio y el comercio lo decía Chamberlain en un famoso brindis es lo mismo el imperio y el comercio los españoles siempre ilusieron muy malos comerciantes entendiendo por comercio lo que se entiende habitualmente comercio a larga distancia comercio marítimo fundamentalmente porque por supuesto siempre comercio local comercio de corto radio por decirlo de alguna manera en el ceudo se vendían los productos del alfoz por supuesto pero empieza a abrirse en esa estructura feudal cuya morfología habría que determinar empieza a abrirse una especie de porosidad que yo creo que está es una especie de taladro cultural que es el que promueve el comercio el comercio y vuelvo a insistir a larga distancia otra cosa dices una cosa que me ha disonado mucho me he generado utilizas el amarás a tu prójimo como a ti mismo olvidándote amar a Dios sobre todas las cosas por supuesto como es natural pero además entiendes que el amor al prójimo como a ti mismo es un poco más o menos que un trasunto del imperativo categórico y a mi juicio no lo es no es la forma de la razón precisamente porque esa forma está muy concreta y carnalizada en la figura del prójimo no es actúa de tal manera que puedas querer que la máxima que deje tu opción se convierta en ley universal es que ya está la formulación es un poco asquerosita que puedas querer que se convierta en ley universal no es amarás a tu prójimo y a mi me gusta más con esto ya voy a terminar para ser provocador me gusta más en su forma medieval es la ley de oro de los evangelios harás a tu prójimo como a ti mismo pero aparece formulada en el medievo de una forma mucho más bonita que yo leí en blog en el historiador medieval no hagas a tu siervo lo que no quieras que te haga tu siervo esa es la fórmula que a mi me gusta decir que eso es una fórmula tan abstracta como el imperativo categórico no es una forma enteramente encarnada encarnada en la estructura de la comunidad que es naturalmente asimétrica mientras que en el medievo se formula digamos longitudinalmente en el mundo moderno en este mundo que tiene por coordenada las ideas de igualdad y libertad pues se formula de manera transversal pero entre una y una formulación hay una importante diferencia yo sigo defendiendo la desigualdad pero una desigualdad en un ambiente habitado en el que la atmósfera sea justamente la del apoyo mutuo y el mutuo reconocimiento pero con esto termino porque yo no quiero imponer a nadie nada yo quiero convencerte no quiero que dejes esas orgías a punta de pistola me gustaría que las dejara por tu bien no me queda más remedio es servidumbre voluntaria es servidumbre voluntaria por eso a veces utilizo la expresión un poco un poco sacada en contexto de anarco-catolicismo o sea yo lo que quiero es evangelizarte no quiero convencerte a punta de pistola creo que cometes un error y que estás pecando y que va a producirte cierto daño a lo mejor me equivoco también estoy dispuesto cuando discuto con alguien es una cosa es una cosa trivial yo estoy cuando discuto con alguien estoy dispuesto a ser convencido y trato siempre de convencer porque lo contrario es una conversación de locos no tiene nada más sentido pero yo no trato de imponerse bueno a mí eso me convence bastante no con lo de pecado pero lo que has dicho del imperio católico y que todo eso está bastante bien me he decidido está bastante bien no tengo la misma interpretación de lo que ocurrió en la revolución francesa yo no yo bueno pero vamos tampoco soy un experto en eso yo leo a Florán Jotier que me parece una máxima autoridad porque bueno es la editora la editora de las obras completadas de Robespierre y ella claro siempre dice que la revolución francesa fue ante todo derrotada y es lo primero que decir claro es decir que los que salieron exitosos son los que los que ganaron la revolución francesa no perdonas no 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 los que salieron exitosos fueron los que derrotaron la revolución francesa es decir el proyecto político de la modernidad entonces claro yo no quiero es que dice bueno pero es que ese proyecto fue derrotado sí claro lo que yo digo fue derrotado y por tanto no somos modernos no somos modernos somos capitalistas tenemos capitalismo no 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 es vida lo que pasa es que haces una cosa para decir a tú porque también tú muchas veces dices bueno y la iglesia católica pues tampoco tiene que ser necesariamente esa iglesia que está siempre con el poder y que no sé qué no sé cuántos esa otra iglesia que no está con el poder es la que fue derrotada en el concilio vaticano segundo por lo visto o sea es que aquí tenemos eso el concilio de 30 o no sé cuál es el anterior el problema que tenéis los dos perdón por meterme en vuestra conversación es que tú identificas acertadamente modernidad con capitalismo y tú también yo he negado la idea de modernidad porque creo que es un mito oscuro y confuso o nematológico pero es que voy más allá la modernidad engarra hasta tal punto con el capitalismo que contestando a Max Weber y su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo de sí es cierto el protestantismo es una justificación también teórica de ese modo de producción sin embargo entre los pioneros del modo profundo capitalista está la propia iglesia católica la orden cisterciense por ejemplo se extendió alrededor de toda Europa a través de la explotación de fuerza de trabajo liberada de los feudos a la cual contrataba para explotar minas de carbón y teniendo pequeños centros de trabajo al lado de ríos y por toda Europa se fue extendiendo lo que quiero decir que la propia iglesia católica es la pionera de ese modo de producción en parte lo digo totalmente porque aquí también están los laicos burges textiles del centro de Europa y también es pionera de la división de trabajo entendidamente moderna es decir no ya solo por la doctrina de la hora sino porque los horarios de trabajo que luego se laicizaron y que pusieron un reloj en medio de una ciudad medieval eso lo empezaron a hacer monasterios de monjes católicos y los horarios de trabajo se partieron de los horarios de reto es decir esto lo explica muy bien David Landers en un libro que le recomiendo a todo el mundo que se llama el reloj no, no el reloj en la ordenación del mundo moderno curiosamente el mundo moderno tiene uno de sus raíces en ese periodo que tú dices ¿por qué? porque no se puede desconectar un periodo de otro igual que no se puede desconectar de la antigüedad de Roma o de Grecia o de ciertas formas de vida política de la polisgriega por eso también para decir que claro que la distinción entre política o vida antropológica o vida privada se tiene que dar lo que ocurre es que ya no es posible dar marcha atrás a la hora de ver como el Estado o la sociedad política en cierre de nuestras vidas privadas es que si tú estás descargándote una cosa ilegal en tu ordenador la policía te va a tener y si tú no pagas el recibo de la luz ni el del agua también es decir hasta ese punto nuestro hogar más íntimo está condicionado por lo que ocurre y viceversa es decir el propio derecho está condicionado por el acto moral y moral y no cometan su privacidad si se ha descubierto ese sujeto está aniquilado y ya termino mi entromisión en nuestra maravillosa dialéctica diciendo que hay que ser un poco prudente hay que ser un poco prudente a la hora de hablar de sectas y tal primero porque hay que leer un poco los de teoría de las sectas antropología y tal y segundo porque yo no porque eso de que cada sujeto del mundo que son 7.500 millones de habitantes tenga su secta esos los neoclásicos en economía lo llaman maximizar su utilidad entonces cuidado porque ahí hay un criptoliberalismo que 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 no enganza mucho realmente con 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 la doctrina masista-levinista que durante 170 años entre otras cosas a pesar de sus fracasos porque aquí creo que estamos los tres defendiendo tres fracasos tú el fracaso del mundo que se perdió a la edad media tú el fracaso de la ilustración y yo el fracaso soviético entonces del fracaso hasta el fin del mundo ¿no? ¿no? claro que hay gente que no está aquí que también ha fracasado hay que ver quiénes han triunfado a ver pues es que los triunfos ahora decimos si tenemos algún enemigo común yo ya lo he dicho al final lo he dicho al final lo he dicho pero bueno está grabado que la gente lo vea en su casa pero vamos a ver es el opus es capitalista católico pero es que el opus es moderno pero el opus de toda la elección católica tiene unas formas de trabajo que son puras que aunque sean católicas son bastante inspiradas en el protestantismo es decir el enemigo común y ya me pongo en plan hermandad porque hay que hacerlo otra cosa es que luego en la lucha cuando triunfemos nos lo vamos a a pegar entre nosotros como hicieron Mao y Chang Heche hasta que ganó Mao por cierto y así va China en la potencia mundial el enemigo común que yo veo es el individualismo extremo de un subjetivista que tiene una inspiración teológica protestante y que se la edifican en la teoría postmoderna o sea yo no veo un moderno no puede ser un postmoderno y perdón por lo de moderno y por lo de postmoderno y tú tampoco ni yo entonces ¿qué ocurre? que hay entre otras cosas porque ese tipo de sujeto alienado o flotante como diría bueno producto de ese proceso histórico que va de de uno de los padres del mundo moderno entre comillas como el Martín Lutero son esos sujetos desclasados que acaban defendiendo sus políticas identitarias me da igual si son de izquierdas o identitarias en el sentido neofascista porque son primos hermanos y que en el fondo lo único que está haciendo es reivindicar su capacidad de consumo y de producción en un mercado pretónico de bienes y servicios hasta tal punto que hasta tal punto que bueno yo me acuerdo que una vez una profesora en política se hizo dos aguas no bebo alcohol una vez en que es un cabreo una vez una profesora en que es un cabreo que la dije pues la dije en su clase que una hipurriña que vendían en una misma tienda donde vendían una bandera por la Galera de San Juan era una simple mercancía que maximizaba la utilidad marginal de un consumidor y entonces me dijo pacha y pues nada que vaya tú pero no es así y en fin quería acabar con una ah bueno sí quería acabar con una anécdota personal yo estuve en el 2014 en la Santa Sede en el Vaticano en el Social Papa Actual en una cosa que organizó la iglesia que se llamaba Encuentro Mundial de Movimientos Populares en el cual participaron aparte de la OAC estuvo allí un montón de movimientos sociales políticos que también estaban en el foro de Sao Paulo que ya que mencionaste lo de Otros Mundos Posibles antes que aprovecho para decir que creo que es uno de los sloganes más de izquierda indefinida que te puedes tirar a la espalda porque Otros Mundos Posibles son los exoplanetas que han descubierto hace poco también que los que... ¿Qué parece recién salido de la UJC? Bueno lo que quiera pero es que a ver es que proletarios de todos los países unidos aunque no estaban unidos era más definido que Otros Mundos Posibles eso es verdad claro por ejemplo el tema de mi estancia en Roma que fue estupenda yo me acuerdo que todos los grupos que estaban allí que por cierto conocí a Berta Cáceres que asesinaron hace unos años cada vez que intervenían y estando delante del... ¿Cómo se llama el cardenal negro Henry Tucson se llama hasta ahora que dicen que puede ser sucesor de Francisco o sea... es surafricano sudafricano la gente que había de todos movimientos de trabajo agrícola gente de la vía campesina que se reúnen cada dos años para hacer una asamblea gente de cristianos de base de todo el mundo movimientos indígenas etcétera gente que había estado en la cárcel torturada gente que habían visto acompañados de lucha asesinados y habían sujetado su cadáver con las manos esangrentadas después de que les habían retirado las tierras la policía o el ejército de Guatemala o de Bolivia o de por ahí cada vez que acababan la intervención decían globalizamos la lucha globalizamos la esperanza y Tucson decía esto es un fuego de debate por favor ni el papá ni la iglesia es partidaria de ir más allá en este justo momento y yo pensé para mis adentros ni en este justo momento ni en algunas ocasiones tampoco mucho entonces pequeña crítica que hago pero quiero decir que yo insisto en mi argumento de antes puede haber momentos de conexión puede haber momentos de enemigo común y y puede haber momentos en que en que en que no que eso es la mayoría lo que ocurre es que bueno no sé ya está se me han quedado cosas por el tintero como por ejemplo lo del imperio humano que todos los imperios son humanos pero no sé que sea uno galáctico ¿no? pero en fin ya ya pero una delinja bueno ahora los que tengáis preguntas una cuestión hemos excedido bastante el tiempo entonces se me ocurre lo siguiente oficialmente queda encerrada esta mesa entonces aquellos que quieran irse ese es el momento y se abre un periodo de preguntas informales si es que los ponentes están de acuerdo y quedan sin todo ¿no? yo me puedo cuidar un rato más ¿cuánto es? un rato más pues hasta la fe de los partos ¿qué la es? son rato más ¿no? ¿tiene la fe de los partos? bien bueno eso ¿había alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? ¿tiene otra ahí? ¿qué es? va a ver para ver qué le parece a la mesa es el asunto de que lo que se ha dicho hace un momento todos hemos sido derrotados los tres hemos sido derrotados yo creo que el propio catolicismo la idea católica no puede ser jamás derrotada es decir, no hay una derrota del catolicismo no hay una derrota de la comunidad y el catolicismo al mismo tiempo siempre previene del mal en el mundo es decir, al mismo tiempo que consideramos que esto no solo es posible, sino que el príncipe de este mundo es Satanás y es el mal mientras que esto pase así no es demasiado raro que la comunidad esté en cierta destrucción pero siempre, siempre, siempre habrá un mínimo antropológico al que agarrarse en el que es el hombre y al que confiar en la santa iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es decir, nunca puede ser derrotado y además está previsto todo esto que está pasando es decir, no una cosa que deba sorprendernos a los católicos y por otra parte los otros dos proyectos que son derrotado un proyecto meramente político y otro proyecto meramente ideológico como el de Carlos son proyectos esos que no son reales ni han sido nunca reales yo creo que lo que dice Fernando Muñoz la tesis básica de la antropología de lo que es el hombre lo que es Dios al final no porque el hombre siempre remite a Dios no siempre remite a otra realidad como decía el obispo yo creo que la virtud de eso que no puede perderse jamás que no hay una derrota última nunca en el mundo desde que vino Cristo porque venció al pecado venció a las cadenas de la muerte y es el asunto del catolicismo y por cierto el planteamiento ideológico de Carlos Fernández Liria al final lo que viene a decir me parece bastante grave porque nosotros comprendemos que el mundo puede ser malo que hay mal en el mundo y eso es así es decir vamos a luchar por un mundo mejor sí vamos a luchar por un mundo mejor pero es que ese mundo que tú estás planteando es una mera idea que no existe y estás diciendo que habría que si hay cadáveres que lo haya ¿por qué? por la idea que tú y otros tenéis en la cabeza eso es lo que estás diciendo Carlos la idea de un parlamento cuando dices un número de cabezas etcétera si hay que cortar con una billetina que piensa distinto porque lo dice un parlamento que se le corta la cabeza bueno si para conseguir que no haya que cortar cabezas hay que cortar cabezas es un problema moral grave desde luego pero desde luego que el proyecto político consiste en todo lo contrario precisamente porque es que el asunto de la tolerancia y todo eso es una cuestión de la justificación claro bueno pero en todo caso Carlos lo que quería decir es que si hay que mejorar el mundo si hay que luchar por un mundo mejor etcétera la forma de que eso se haga no es pensar en un futuro perfecto una idea hacia la que hay que avanzar que no existe realmente sino cambiar el propio corazón de cada hombre es que si no no hay forma de que se cambie el mundo es decir ¿qué? es la diferencia claro ahí está diagnosticado perfectamente es la diferencia entre un católico y un marxista claro es interesante yo no confío yo creo que el católico o sea los católicos también aspiramos en la sociedad mejor si por supuesto cambiando el corazón de los hombres pero es que no se puede es decir lo que no queremos los católicos y creo que se pone completamente digamos inmolar al hombre en el sacrificio de la historia por una idea que está por venir que eso es lo que estás proponiendo una idea que está por venir y que es una mera idea que no existe realmente yo creo que hacer el bien al prójimo en cada caso al ser concreto de carne y hueso como decía Fernando es lo único que el hombre puede hacer dentro de de su ámbito moral la lucha política etcétera por una idea que no existe realmente y además que es que el gran problema que eso tampoco sale que hay una cuestión antropológica de fondo importantísima y es que tú consideras que la vida del hombre debe dedicarse a eso a quemarse en ese sentido y en esa empresa grande por decirlo así bueno debo responder al público de la mesa o doy la palabra ¿cómo vas a hacer? ¿no se ha respondido o se ha respondido en una ría yo creo que en una ría o a responder a la ría o a la ría o a la ría o a la ría o a la ría levantando la mano si anotáis el marzo o lo como tenemos una ría o sea muy bueno yo te lo deciría si tengo que contestar a ver si yo lo traduciría yo me diría para conseguir para cumplir una idea que no existe propongo matar todo lo que haga que no matar yo no digo eso vamos a traducirlo en unos términos más sensatos para conseguir que las estructuras dejen de estar matando todos los días delante de nuestras narices sin parar lo que propongo es dejar de mirar tanto si somos buenos o malos y si tenemos un corazón bueno o malo dejar de mirar tanto nuestros corazones y empezar a poner manos a la obra no necesariamente pegando tiros sino a lo mejor no votando a quien se vota votando otra cosa no sé proponiendo enmiendas parlamentarias no sé ¿qué se dice? bueno así resulta menos ¿con qué fin buscas esto? ¿con qué fin buscas esto? esta es la pregunta la más funcita ¿con qué fin buscas esto? pues porque si vivo en un mundo te quedan 30 años de vida y luego no hay nada ¿con qué fin buscas la justicia social? ¿qué te importa la justicia social si luego no repercute en tu vida? no, 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 no eso es lo que me parece a mí es una cuestión que me ha surgido porque si no existe un materialismo todos individuos todos materiales todo tal ¿por qué luchar por una justicia y luego además vamos a morir en 30 años y luego oscuridad? me gusta me gusta que estén muriendo los diálogos pero anotamos las preguntas eso es porque habrá gente que pero después no sé de luego claro, por y tal si no bueno, bueno decididlo ya hacemos diálogos y hacemos preguntas preguntas y anotamos sí, sí, mejor preguntas yo soy más dos que en un lado ¿sabes? porque tienes los marxistas y además habéis beneficiado ¿veis? que bueno yo tenía preguntas para los dos puede que algunas sean un poco largas de responder entonces sí propondría que tengo curiosidad y hablarlo con vosotros en otro momento pero en primer lugar me dijo a usted profesor Sergio Bormesilla porque ha dicho que usted ha demostrado que Dios no existe diciendo que el catolicismo se basa en la creación desde la nada pero la realidad es que los materialistas como son los físicos el propio Hawking ha tenido que retractarse más de una ocasión porque primero dijo que el universo se creó porque necesitaba existir y que por tanto tenía un principio y un final y luego dijo que antes del Big Bang no había nada es decir y después ha tenido que retractarse varias veces no es sólo de una corriente religiosa algo como explicamos esto por lo tanto esa creación es nulo que tú la niegues no me está rechazando a mí la idea de Dios porque ni siquiera el físico es capaz de explicarla no es capaz de explicar el que ha pasado en ese momento yo por ejemplo ahí no veo una demostración de que me digas que Dios no existe por otra parte ha asumido que el catolicismo y la política van juntos ayer justo que estuvo Monseñor Martínez Camino su charla y van sobre el porqué el catolicismo ni es ideología ni es política ni es filosofía ni es ideología y ahí lo que dijo es un poco lo que ha dicho Fernández el catolicismo no es que dice como organizar un estado como llegar a salvarte o ese camino de salvación que vende de alguna forma entonces no es política aunque tradicionalmente se haya unido a eso de hecho si uno se lee los evangelios cuando a Cristo le pregunta ¿pagamos o no pagamos el César? la respuesta de Cristo es clara al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios por lo tanto en la separación tendría que ser muy evidente aunque luego en la práctica no se dé tanto y luego en base a lo que tú has dicho y luego lo está reformando a lo que usted ha propuesto en primer lugar no hay que ser bueno sino buscar un mundo bueno eso como es posible tendría ahí el derecho de preguntarle lo que pregunta Mura aunque no esté de acuerdo con él ¿qué supone ser bueno entonces? porque si uno las estructuras si tomamos la definición de Santiago Romano como ese conjunto de personas ordenado con un fin común y con cierta trascendencia en el tiempo es lo que forman las estructuras si esas estructuras están bien inveneradas o corrompidas es porque las personas lo están entonces si las personas no cambian o no tienen esa intención de cambiarse buenas no pueden pretender cambiar esas estructuras en tanto que son parte esencial de las mismas entonces uno propones ese mundo bueno o como definirías ese mundo bueno sin pretender cambiar o sin pretender hacer esos actos bueno de hecho por ejemplo un ejemplo sería el propio Mandela o Gandhi a Mandela no meten 30 años en la cárcel ya no solo por defender el derecho de los negros en él sino por intentar hacer mediante las armas porque descubrieron todo un arsenal impresionante en su casa y cuando sale de la cárcel no se dice que a pegar tiros ni a tal sino intenta dar un ejemplo de lo que él realmente quería y es cuando empiezan a cambiar las cosas realmente esas son las dos preguntas que yo os hacía os quería hacer a los dos ¿podemos responder ya? ¿puedo placer el primero? si no se importa no se importa a ver ¿por qué se oye el cuerpo? ay perdón se oye mal no, además hay que grabar no está ¿por dónde está conectado? sí, sí ah, vale ah, perdón no, lo siento a ver tu pregunta primera me emblaza con la intervención de tu compañero sobre si el catolicismo es político o no a ver yo primero he hablado de política y de vida política yo creo que la gente tiende a confundir política simplemente pues yo que sé con la cuestión del Estado etcétera no, estamos hablando de producto producto histórico de la evolución de la vida política que es una cuestión aristotélica pero cuidado la prueba de que el catolicismo es también tiene también un proyecto político se resumen en dos palabras urbano segundo es decir el Papa que dijo vamos a hacer las cruzadas contra el Islam es decir porque si y eso es política esa lucha es política además incluso es una lucha de dialéctica de clases y de Estados donde hay un proyecto político cesaropapista que es el del Islam Sunni que es el del Chi y un proyecto que no es cesaropapista que es cierto donde hay separación y de ese Estado pero que también es un proyecto político de organización de la vida política y son incompatibles y además el Papa Urbano II levantando la espada y gritando Deusbult o sea Deusbult es un grito político no es un grito moral por eso yo digo que transformar a todos los sujetos humanos en su corazón para que se salven es bueno ya pero eso es político pero cuidado porque es un proyecto imposible y esto tiene que ver también con una cuestión con lo de la derrota porque vale mientras exista el mundo y después de Cristo pues el catolicismo no puede ser derrotado eso es lo que has dicho pero es que yo también pienso que mientras haya capitalismo habrá comunistas con lo cual cuando el capitalismo haya desaparecido y a lo mejor el modo de producción capitalista ha sido sustituido el poder socialista a lo mejor el capitalismo ha muerto de éxito y el socialismo y el comunismo pues han llegado y ya no tienen ese enemigo tienen otros no que sé una diáspora planetaria o algo así pero lo que quiero decir es que claro mientras el mundo es a mundo no estaremos derrotados eso está muy bien trato para decir como para mí pero claro quiero decir mientras el Leibar esté en primera dimisión puede ganar la liga cuidado con eso porque dice mucho pero también no pero un momento he pedido con la mano el diálogo por favor lo que yo quiero decir es que vamos a ver y esta acción política tiene mucho que ver con una cosa que ha dicho Fernando antes que yo creo que además es la parte más racional del pensamiento católico y es la corporeidad y esto tiene que ver con bueno tú lo sabes es decir la racionalidad humana es corporea es operatoria y esto tiene mucho que ver con mi crítica alegría del espíritu de alma y de Dios cuando el espíritu está encarnado según la doctrina católica y actúa en el mundo operando con cosas y haciéndolo el catolicismo tiene una ventaja sobre el resto de religiones incluidas otras ramas del cristianismo y es que el cuerpo no es algo tan negativo como pueda ser por ejemplo para un protestante es decir o para un musulmán cuando un musulmán sobre todo si es sunita de rama salafista el cuerpo es un envoltorio superfluo que está evitando para el salafista está evitando precisamente el cumplimiento de la dijal menor la dijal menor y cuidado la dijal menor es política pero porque esto es un subjetivismo radical musulmán para justificar que la dijal mayor es portarse bien no, no la dijal menor es la importancia la dijal menor es hacer la guerra santa pero es que lo de urbanos segundos guerra santa también es política y entonces ¿qué quiero decir con esto? que no se puede separar la religión de la vida política porque es un producto de ella antes de la vida política antes de los estados no hay religión no hay cultos luminosos paleolíticos los neolíticos lo del animal divino de Gustavo Gómez y sobre Hawking voy a ser mal y sé que voy a ser mal pero es que de verdad Hawking es una persona que es muy capaz como científicos que es es decir todos los científicos son muy inteligentes en su campo si sacas de ellos muchas veces patinan esto también pasa con los economistas y mucho digo yo que he hecho un doctorado en economía los economistas patinan siempre sí pero en el campo también bueno cuidado lo que quiero decir es que cuidado con Hawking porque mucha gente solo le hace el caso simplemente porque está en una silla de ruedas y tiene voz de robot y a eso fascina le hace ver como una especie de ser luminoso de la torre de las galaxias que haga hacer decir amena a todas las que diga y no es verdad no es cierto es decir muchas veces los científicos más ateos están manejando ideas metafísicas religiosas sin saberlo y en los científicos lo tengo muchísimo desde hace tiempo la idea de Big Bang no refiere a una creación ex nihilo refiere a un proceso en el cual el espacio-tiempo relacionado con Minkowski se está conformando pero previamente tenía que haber algo porque la idea de nada absoluta sustancializada también es imposible es decir la idea de nada es una idea que hace referencia si lo asociamos a una cuestión nacional a un lugar o a un ámbito o a un fenómeno donde antes había algo y después ya no había ese algo y se dice que no hay nada pero la nada absoluta es imposible no existe entonces no hay una gran explosión el Big Bang no es una gran explosión el nombre está mal configurado lo que hay es un proceso de generación de materia y energía a partir de otros procesos previos donde había algo pero ese algo seguramente sea material pero no tenemos las herramientas físicas adecuadas para poder analizarlo más allá de a ver porque aquí hay gente muy joven pero los que tengan una acertada las televisiones estas antiguas que sintonizaban estas imágenes que eran como de moscas no sé si os acordáis que eran como grises eran eso se sabe que son los efectos de la radiación cósmica de aquel gran proceso de Big Bang pero ¿qué ocurre? que ese proceso no es una creación no es una gran explosión es una conformación del universo tal y como lo conocemos a nivel físico pero no podemos por ahora analizar lo que oía antes porque no podemos todavía tal y como lo podemos nunca y ahí está la grandeza de la idea del materialismo filosófico en poder analizar y operacionalizar con aquello que había antes de esa producción es decir con aquello que había antes de la generación del espacio-tiempo tal y como lo conocemos porque todo lo que existe en nuestro universo es espacio-temporal entonces ¿qué ocurre? que cuidado con la filosofía espontánea de los científicos porque muchas veces puede ser utilizada una idea suya para justificar una idea que tengamos y a lo mejor nos están haciendo las 13-14 entonces cuidadín y sobre el cambio de las personas y de las estructuras pues y ya con estos casos te deduzco a ti a ver me voy a poner un poco digamos en un dano hay gente que no cambia en la línea y hay gente que finge un cambio para adaptarse una circunstancia y sobrevivir tanto criminales como buenas personas y entonces hay gente que no cambia en toda su existencia para que una persona tenga una catarsis requiere vivir de unos procesos y tener unas determinaciones personales que se lo permitan pero si no hay gente que no o sea yo lo siento porque hay gente me pongo en términos religiosos es que son insalvables hay gente que no es reformable hay gente que no es reinsertable hay gente que no es salvable hay gente que con la que no hay nada que hacer o sea no haya solo un criminal horrendo la mujer esta vea al mediano no es reinsertable en la sociedad no es reinsertable tú te sentarías a comer en la mesa con un tío que ha violado un bebé no no ni yo ni nadie y con un asesino de niños no te puedes sentar a comer y yéndonos a otro campo y no lo puedes salvar entonces al que le das satisfacción salvada a ese sujeto puede ser a un sacerdote que le confiese porque ha cumplido con un cometido profesional perdón por reducirlo a eso pero a esa persona le dais es que ya ha cometido un acto que le ha hecho cruzar un límite y no hay retorno posible a la comunidad no hay retorno y si nos ponemos en ejemplos no criminales hay gente que va a ser toda su vida cabezota hay gente que va a ser toda su vida aprovechada de los demás y hay gente que va a vivir toda su vida fingiendo algo que no es y con esa gente lo mejor que puedes hacer es por tu bien personal evitarlos porque vas a sufrir y te vas a convertir con perdón o sea quiero decir no puedes ser con Quijote con todo el mundo no puedes ser una ONG personal de los demás hay gente con la que no te puedes gastar el tiempo para hacerles mejores personas porque no lo van a ser nunca con lo cual con esa gente no puedes contar para nada y esta gente te va a tener en cuenta tanto en la iglesia como en un partido de izquierdas como en el liberalismo como en la comunidad del siglo XI como en el futuro y en el paralítico superior con lo cual y esto esto no significa que no haya que defender ayudar a los demás ni proyectos políticos comunitarios socialistas comunistas o distributivistas que es socialismo political lo que digo simplemente que hay veces que no es aconsejable que una persona gaste su tiempo y sus energías en algo en otra persona que lo único que le hace es perder el tiempo y sufrir y esto es un consejo que lo puedes tomar como egoísmo pero no es supervivencia digamos es supervivencia moral por lo cual es colectiva yo te respondería al final la estructura está formada por personas entonces con esas personas que forman parte de esas estructuras que conforman nuestra sociedad que las excluye es decir la entidad de la sociedad abunde la gente es en la cárcel de morbida en el campo de concentración forman parte pero no forman parte pero al final esa estructura esa gente mantiene esas estructuras pero estás autorizando una reducción al absurdo de lo que estoy diciendo yo es decir yo no estoy diciendo que ahora que me tenga la dona me opinen a lo rendo yo la prisión permanente revisable no estoy en contra es decir pero si estoy hablando de personas normales que simplemente son unos tocapelotas que no son criminales pues no lo vamos a tener un campo de concentración lo único que estoy diciendo es pues no seas su amigo no juntes con él no te vas a tener lo que te va a hacer perder el tiempo te va a hacer gastar emocionalmente simplemente es que no tiene sentido perder el tiempo con una persona así porque es que además son gente tóxica hay un libro que se llama así gente tóxica que es un poco autoayuda es un indicable pero tiene su parte de verdad porque hay gente que es tóxica entonces a una gente tóxica ¿para qué la vas a transformar? si no tienes relo Renato que sube que son mala gente y adiós yo lo único que objetaría a lo que has dicho es que yo no estoy de acuerdo en que las estructuras estén corrompidas porque la gente está corrompida es que precisamente es el profesor Milla en el que no estamos de acuerdo yo creo que precisamente el concepto de estructura se inventó para no tener que presuponer que los efectos dependían de la actitud de las personas de hecho además Marx ha sido reivindicado desde el estructuralismo precisamente a partir de un texto que tiene en el prefacio que lo que dice es no he pintado de color redosa ni alternativa ni al capitalista pero que coste que no sea de eso que no sea de eso yo trataba de criticarles porque la estructura que he descrito en este libro no depende de que ellos sean malos o sea si el capitalismo es malo según Marx es porque aunque las personas sean buenas la estructura sigue siendo mala esa es la tesis de Marx el capitalismo es malo es un sistema fatal porque incluso si son buenos los habitantes del capitalismo el resultado sigue siendo malo es lo contrario de lo que ocurre porque tú dices ¿cómo cambiar una estructura sin cambiar a las personas? pues es precisamente hay una respuesta muy fácil que es precisamente la invertida de eso para eso se inventó el derecho el derecho se inventó para eso una buena ley es una ley que no necesita presuponer que las personas sean buenas para que el resultado sea bueno una buena ley es una ley que incluso presuponiendo que son malas las personas de todas formas el resultado es bueno al contrario que una mala estructura que es precisamente una estructura que aunque las personas sean buenas el resultado es malo y hay una diferencia entre estructuras y leyes las estructuras pertenecen a la realidad y las leyes al derecho el derecho se inventó para eso y aparte del derecho el ser humano no ha inventado muchas más cosas a ese respecto a ese respecto el hombre no ha inventado más que dos cosas la religión y el derecho la religión presupone que lo que hay que duchar es que las personas sean buenas y el derecho es un intento de no tener que hacer esa resolución yo como si es verdad que tengo un cierto persimismo antropológico no sé si como el de Santiago pero un poco también sí no soy persimista para nada antropológico sí o sea bueno no sé con respecto a estas personas no lo le dicen tal lo dirás tú no sé yo lo que no, 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 no yo lo que digo es que que creo más en el derecho que en la religión aparte de que la religión lleva existiendo desde que el ser humano es el ser humano lleva existiendo por tanto 50.000 años en este mundo quizás no sé y no ha creado más que desastres barbaridades y crímenes mientras que bueno el derecho todavía está por ensayar porque es que una cosa son 50.000 años y otra cosa son 300 años el derecho tiene hombre dices el derecho romano no sé qué pero vamos el proyecto de un estado de derecho tiene 200 o 300 años no no tiene más entonces todavía está por ensayar que eso triunfa y el resultado no me cabe duda de que sería mejor una sociedad en estado de derecho y mejor que una comunidad en estado religioso eso no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda por ejemplo una comunidad en estado religioso es perfectamente compatible con 50.000 años de patriarcado una sociedad en estado de derecho no es compatible ni con 10 años de patriarcado ni con una década de patriarcado ¿con qué derecho? ah pues eso está o sea no, no, no claro el derecho romano lo fundamentaba de hecho y el griego también el griego no permitía a las mujeres triunfías yo creo que el derecho se empieza se empieza a bueno por supuesto está el derecho que es el punto de referencia clásico de todo pero digamos que es en la modernidad donde se empieza a pensar las bases sobre lo que podría ser una sociedad del estado de derecho y es cuando empieza a teorizarse el derecho constitucional y tal pues eso esos teóricos lo han pensado pero bueno ahí está vamos a ver nada lo que nos dice yo quería decir dos cosas nada más bueno el derecho moderno es el derecho del último Reich alemán pues convierte en legal la expropiación de los judíos últimamente pero bueno si las estructuras actúan al margen de la voluntad después de quemar el parlamento después de quemar el parlamento sí pero abrieron otro de partido único bueno es que hay gente que no hace distinciones claro o sea también Franco también quemó el parlamento y después abrió otro claro bien si tú no ves una distinción del mundo romano o del mundo griego yo creo que el debate que tienes ahora es la idea del estado de derecho tú lo afines a un proyecto ideológico y tú creo que eres más amplio que el derecho puede tener que todo que todo estado por lo menos todo eso no es de derecho ahora los judíos son un estado de derecho islámico pues eso el derecho como tal como forma no dice nada que el problema es el contenido legislado en todo caso el asunto al que yo quería hablar era otro si las estructuras tienen una dinámica propia y los agentes son irrelevantes el problema del individuo en la historia pues tenemos muy poquito que discutir amor fati y se acabó pero eso contradice la idea misma de revolución evidentemente es decir hay un texto mucho más lapidario y mucho más de una carta de Engels a Starkenberg en el que Engels dice que si el cabo Napoleón hubiera muerto en Tolón pues otro otro cabo del ejército francés hubiera vivido la vida de Napoleón es decir no dice exactamente eso dice otro hubiera ocupado su lugar pero no dice si hubiera logrado lo mismo que Napoleón cuidado porque es decir esto también es una crítica que hace fuentes precisamente a ciertas ideas de bueno es decir el Estado no es un teorema alfa operatorio en el Estado además de clases hay sujetos con voluntad sentimientos buena gente y mala gente haciendo acciones hay acciones peta 2 por tanto en eso tienes razón lo que ocurre es que esas personas tienen una libertad siempre limitada por las estructuras y cosas que no pueden hacer con mucho que quieran bien evidentemente es que lo de la libertad limitada sí también es claro que tiene una libertad limitada es que el hombre es finito entonces claro no está en su mano realizar deseos absolutamente claro por supuesto pero hay un margen de acción es decir que hay voluntad hay responsabilidad hay decisión la remisión a una estructura a mi me recuerda claro es un truco no se llamarlo truco es un dice Finkelkraut en algún sitio no recuerdo exactamente donde que no si si el amor durara dice que se acuerda de la Rosio Foucault y de sus no sino o Dietrich von Hildegrand lo llama el pensamiento de una forma es decir en realidad esto no es sino todo lo que estamos haciendo no es sino la mecánica de una infraestructura que actúa de manera inconsciente nosotros no nos damos cuenta de los determinantes de nuestra acción no lo saben pero lo hacen entonces no hay nada que hacer quiero decir si esto es así se acabó pero las estructuras yo estoy de acuerdo pero esa estructura está siempre presente a la conciencia o sea yo creo que hay la conducta no tiene profundidad esto también es para tratarlo con mucho recorrido en el terreno digamos de la psicología la conducta no tiene profundidad se explica en sus propios términos es decir vivimos en un mundo fenomédico y ese mundo fenomédico no se explica en términos ni neurofísicos ni económicos ni de voluntad de poder ni estructura de dominación ni de libidos se explica en sus propios términos entonces esto significa entre otras cosas que podemos comprender al otro cualquiera comprende al otro y además que el otro actúa de manera consciente es responsable de lo que hace si las estructuras funcionaran automáticamente mecánicamente habría que exculpar a solos habría que exculpar a esos personajes tan guiados y con razón por muchos de nosotros habría que exculpar al propio Hitler no si me toca otra vez hablar a recordarme si se me olvida que contestes cuando la pregunta y no, ahora no ahora me contesten ¿se me oye? sí vale, muy rápido si no da tiempo a ver, para los tres ponentes la primera para Fernando en tu exposición me falta el entendimiento el entendimiento como guía de la voluntad que hay que recordar que santo Tomás es santo Tomás el que dice el sujeto de la fe no es ni la comunidad ni la voluntad sino el entendimiento ¿por qué? porque su objeto es la verdad ¿dónde está ahí el problema? en tu teoría el problema del entendimiento de la objetividad para Santiago el papel que juega la teoría valor-trabajo y su vínculo con el precio para toda acción política que se preste como el precio y para la posibilidad de transformación y para Carlos bueno, lo primero a mí me encanta tu ponencia me parece que eres el más creyente te lo digo la verdad y por una sola razón ¿tú eres creyente? luego te lo contesto pues por una sola razón porque tú humillas ante la ley de la conciencia y a partir de ahí has hecho una demostración de la existencia de Dios y eso es así bueno, gracias es un honor que por cierto esa ley de la conciencia es válida por sí misma no para otra cosa es por sí misma ya válida por eso es su objetivo pero quería decir una cosa dentro de las figuras que has puesto entre el típico que está aquí con las vallas y está va a misa los domingos da limos a los pobres o que se queda en su casa me falta una tercera figura que es el prototipo de pijo que va a un colegio privado sale del colegio y quiere ser tan bueno tan bueno que no deja de ser un revolucionario quiere ser un revolucionario que quiere cambiar todo que no hay ningún criterio de objetividad por lo cual cambiar y me da lo mismo hoy me ha lio con los pedagogos mañana con los psicólogos pasado con la burguesía catalán al otro con el islam me busco enemigos debajo de las puertas por ejemplo los hombres y así el caso que se vio en el principio con dirección no viene otra vez esa es la tercera figura que te ha faltado el pijo el pijo que quiere ser tan bueno tan bueno y tan activista tan activista que se contradice mutuamente constantemente el pijo progre bueno es que yo creo que todos los pijos tienen no es casual no es casual no es casual que ahí sí que hay lucha de clases es decir que es necesario ser pijo lo último ya te digo que una persona del barrio no acaba con el síndrome del activista es necesario ser un pijo ser un reprimido sexual estar todo el día no, no, es verdad y eso tiene mucha culpa yo creo la educación católica que se da hoy en día porque si uno le está todo el día Dios te ama tiene sentimientos eres una persona que te quiere al final uno no sabe si follarse a su madre si follarse al perro o hacer de eso una bandera política perdón por responder antes que soy el que pero yo que he ido a un colegio católico los clérigos de San Biatón en la Pasadalítica pero bueno San Biatón no es pijo vale, vale sí, sí lo es no pijo San Biatón no es pijo es concertado pero no es pijo es un detalle importante San Biatón es una zona y son editores de torres de barrio no, no yo me refirio a una creación de los centros de Cozuelo ir a un colegio de Cozuelo y acabar así a ver aquí y disfrutar pero lo que te quiero decir es que por mi experiencia los tres tipos de personas que yo he visto que han salido de ese tipo de colegios son o o gente muy conservadora o impíos pijos como tú dices o yo que soy el único caso que hay y pero no valía que era Dios era pero el entendimiento yo no profeso esto del creio porque es absurdo mucho menos no creo que la idea de Dios sea la idea de Dios no creo que Dios sea absurda pero creo que es inagotable entonces claro que no renuncio al entendimiento hay que hacer un esfuerzo racional lo que digo y el más creo que podría hacerlo creo que hay razones para creer y no en cualquier Dios sino en el Dios más racional de todos que a mi me parece que es el Dios católico me parece que hay razones pero darlas es prolijo y complicado y son razones que se mueven en el terreno de la razón natural pero no son razones definitivas demostrativas apodícticas no son construcciones teoremáticas Dios es un pecado en una botella Dios no lo puede mostrar pues así ostensivamente más que para el que ya cree en Dios delante de la hostia de manera que lo demás es hablar por hablar pero se puede agotar se puede llevar el entendimiento muy lejos sin embargo por la fuerza de la sola razón yo creo que tú no logras tener fe quiero decir yo vamos a ver me da un poco de vergüenza poner ejemplos personales yo hace hace veintitantos años era era un lector furibundo de Michel Foucault y me declaraba marxista linchiano yo estudié en esta facultad en esta facultad desde hace unos años hay una presencia católica abundante sorprendente en el ya abundante que sin embargo cuando en los años 80 estaba absolutamente desaparecida aquí no había un solo católico yo tampoco evidentemente y ha sido a través de la lectura de la lectura de textos marxista linchiano fundamentalmente es lo que era ahora sumaría a Freud yo suelo decir en clase de manera así para formar un petardo que igual que Dios el Dios verdadero es un nitrino y las tres personas de Dios son el Padre el Hijo y el Espíritu Satanás también es trino y es Nietzsche, Freud y Marx entonces Montalino es una crónica que me da mucho problema porque esas cosas que hay que hacer también de provocar inocentemente lo suelo no renuncio a la voluntad creo que al entendimiento y el entendimiento puede llegar muy lejos por el camino digamos de aproximación a Dios pero de aproximación a Dios que vuelvo a insistir sin embargo no es una idea por tanto no puede ser un objeto neto del entendimiento yo no puedo entender qué es Dios yo creo para entender y me parece la creencia una plataforma fundamental pero es verdad que lograrla es muy complicado y no se adquiere esa fe desde luego por métodos teóricos claro en la función lógica que estás usando hay fe si está significando voluntad yo creo para entender es decir haces de la fe un objeto de la voluntad y el texto y lo que ha dicho Santo Tomás es que lo dice cuál es el sujeto de la fe el entendimiento ¿por qué? porque el sujeto es la verdad es decir que es contemplativo que no es algo de la voluntad es para acotar requiere siempre un salto requiere un salto de voluntad artículo 2 de la parte la fe como virtud en sí misma de la parte que analiza las traductores teologales la suma teológica no, no eso es que eso no es verdad pero déjame decirte pero dime si me vas a tisar de tomar díme dónde lo dice es que si no no puedo hablar también la propicia su prima no, no no, no no, no no te lo digo ¿dónde lo dice? es que no tengo ahora mismo la cita no vale no, no, no no vale yo dime lo que tú dices no, no, no no, no pero no me digas que hemos quedado en la parte el levantes entre el señor y es que para entender tiene que haber previa a mí que no tengo la voluntad para lanzarse a entender tiene que haber un acto de la voluntad porque la voluntad es una potencia que es previa a todo acto y entender es un acto aunque el contenido no sea propio de la voluntad el contenido es propio de la inteligencia pero lanzarse a entender es propio de la voluntad en ese sentido es lanzarse a creer es moderno eso no salta a Tomás en todo caso en todo caso es antía moderna vamos a ver en todo caso el entendimiento el entendimiento la sola razón que conduce ha dicho te aproxima a Dios es verdad que no agota no agota la comprensión de Dios pero que es por definición es que hay un programa con lo que arroja el entendimiento en el tomismo si el hombre actúa con respecto a un fin el fin es aprendido por el entendimiento y ese fin es causa de la voluntad no al revés pero lo que ha planteado no es Antón Tomás pero ni el catolicismo claro pero Santiago nada que ser bacantista ¿no? ¿eh? no, no, no yo lector no, no sí la misa tridentina hay que recuperarla de hecho porque yo supercatólico sería tridentino ¿sabes por qué? porque tenía una ventaja el que estaba delante de los files era Dios y hablabas en latín que era una lengua que podían comprender los forasteros cuando llegaban a un país extraño y ahora que está el cura delante que es el que da el discurso se personaliza y el cura no se pone al frente de los files sino que se pone enfrente de los files que no es lo mismo pero bueno dicho esta cuestión a ver la teoría de valor trabajo que yo relaciono en mi libro Trabajo de vida y verdad y en mi tesis doctoral con la teoría del justo precio de Aristóteles de Santo Tomás y que pasa a través de Luis de Molina y cuidado abierto una cosa que no se dice mucho y esto la prueba es la escuela clásica de economía defender la teoría de valor trabajo no te vuelve marxista per se ni partidario ni anticapitalista de hecho tradicionalmente antes de 1871 que es un año judicial para esto los partidarios de la teoría de valor trabajo eran defensores del modo de producción capitalista empezando por Adam Smith y había socialistas que defendían la teoría de la esperanza moral de Bernoulli que luego fue la base fundamental de la teoría de la actividad marginal ¿cuándo cambia esa relación? ¿cuándo los defensores de la teoría de valor trabajo dejan de defender el modo de producción capitalista y ahí pasa lo contrario? cuando Marx publica el capital en 1867 y cuando 1871 que se pone ese año lo remarco como un marco de referencia no porque todos los tres autores principales de esa teoría publiquen en ese año porque este Balraz publica más tarde se produce lo que llaman los economistas revolución marginalista por la cual la fuente de la riqueza y por tanto el fundamento nuclear de los precios deja de ser el trabajo organizado racionalmente que produce capital y por tanto valor sino que llega a ser según la teoría de la teoría marginal la última unidad adicional de utilidad que la última unidad de una mercancía dentro de un stock de mercancías tiene y arrastra de ahí lo de marginal que es una derivada el precio de todas las reglas aparte que es bastante mucho más complicada de explicar la teoría de la utilidad marginal que la del valor de trabajo la teoría de la utilidad marginal además ha tenido tres derivaciones utilidad cardinal la utilidad se determina a través de una ordenación de precios y por tanto del dinero que está dispuesto a pagar el consumidor por una mercancía y aquí quiero remarcar una cosa y bueno sé que muchos aquí son filósofos estudiantes de filosofía pero creo que la economía hay que estudiarla también como decía John Robinson para no crecer las mentiras de los economistas el más importante neoclásico para mí fundacional no es ni Yevons ni Merckx ni Valdrash es Alfred Marshall que publica en 1890 su manual Príncipes de Economía y donde básicamente dice eso que lo único que puede determinar la utilidad marginal es el dinero el dinero que es la única cosa cardinal que puede medir esa utilidad ¿qué ocurre? que el dinero que está uno dispuesto a pagar por una mercancía que dice Marshall primero subjetivamente o subjetualmente no se puede demostrar si eso sería lo que tú estarías dispuesto a pagar por algo porque eso es algo subjetual y segundo porque y esto lo dice un economista keynesiano se apellida Simacopulos por lo que tú le conoces Diego Guerrero le lee mucho que afirma que en lo que sabemos que lo que determina según los neoclásicos los precios es la conjunción de curva de oferta y curva de demanda siendo la curva de oferta el coste marginal de producción y la curva de demanda la utilidad marginal lo que dice básicamente a Simacopulos y yo lo asumo es que no es y es verdad eso tiene mucho que ver con el cierre categoría tecnológico de la teoría de valor trabajo es que no es en absoluto necesaria la utilidad marginal la función de utilidad marginal para a partir de ella conformar el dibujo geométrico de la curva de demanda es plausible hacerlo a partir de elementos objetivos concretos históricos como son el efecto sustitución y el efecto renta que conforman el efecto precio que es el efecto sustitución es cambios en el coste de producción cuando no hay cambios en la renta de consumidor y el efecto renta es lo contrario y eso sí se puede medir y eso en el futuro de lo que estaba hablando Marshall pero como estaba la tradición neoclásica ya neoliberal después de 1871 resulta que asumieron el discurso de la utilidad marginal que es básicamente filosofía el problema es que las dos teorías del valor son al mismo tiempo economía y filosofía y los economistas están haciendo igual que los científicos como Hawking filosofía a todos lados sin saber lo que va a hacer ¿cuál es la ventaja de la teoría del valor de trabajo después de Marx? que asume todo el legado de la teoría del valor de trabajo anterior y del justo precio aristotélico y que pasa a la escolástica católica por cierto y a Luis de Molina insisto y luego a William Petty a Adam Smith a David Carter etc pero hay ciertos cambios y los cambios tienen que ver con la cuestión de la explotación es decir decía Gustavo Bueno erróneamente que el plusvalor era el flojisto de la teoría del valor de trabajo y el flojisto generalmente es la utilidad marginal el plusvalor no se puede separar operatoriamente del valor es un componente del mismo lo que ocurre es que abstractamente se puede medir a nivel microeconómico o a nivel macroeconómico a nivel microeconómico muy simplemente haciendo una resta de el salario que se le paga al obrero que ha conformado ese valor restado por el precio o coste de producción mejor dicho precio de producción que es coste de producción más ganancia media que ha costado producir ese valor esa misma resta esa cantidad es el plusvalor y es la explotación del trabajo no remunerado al obrero que va o al empresario o indirectamente a la sociedad a través del tributo pero a nivel de dialética de estados a nivel de macroeconomía también se puede calcular y lo tenía aquí apuntado en mi libro en boli creo y no lo encuentro pero básicamente se podía hacer a través por datos de por ejemplo del Instituto Nacional de Estadística restando la renta de explotación que es una cantidad macroeconómica que permite medir el conjunto de los salarios que hay en España y de las ganancias de los empresarios con el Producto Nacional Bruto y esa resta te da el grado de plusvalor que hay en la sociedad pero ¿qué ocurre? que no hay institución pública en un país capitalista que se atreva a hacer esa operación y no la hay por motivos políticos y recalco lo de políticos porque yo aquí como un gran en mi libro he venido a hablar de política o sea no solo de religión y de moral de política entonces ¿qué ocurre? que un católico perfectamente puede asumir la teoría de valor de trabajo incluso en el sentido en que Marx lo ha analizado porque a los obreros católicos también se los explota y entonces ahí sí que puede haber una conjunción entre marxistas y católicos y gente que no se ha ni una cosa ni la otra porque les están no les están robando trabajo no es cierto que les roben trabajo porque de hecho no es un robo de la fiscalista al obrero hay una carta de Marx y Engels que en el tomo 1 del Capital de la edición de Trabajo en César Roces que también es la que más me gusta entre otras cosas porque Trabajo tradujo a Hegel y eso es una ventaja a la hora de hacer las traducciones de Marx era que afirma yo no he afirmado nunca que esto sea un robo al obrero de hecho es perfectamente legal pero dentro de la legalidad burguesa y de ahí la crítica entre otras cosas a la retrabajo de los derechos de la universidad que permite ese tipo de explotación es decir ¿qué quiero decir con esto? la teoría del valor de trabajo después del tomo 1 del Capital aparte que hay un cierre tecnológico desde el punto de vista de bueno mucho mayor que la de la teoría de la utilidad marginal que es prácticamente una hipostatización de la idea de placer y de la de dolor aunque luego la escuela austríaca eso lo camufle a través de datos macroeconómicos que además lo que hace Juan Ramón Rayo no es por nada es pura frenología es decir es sabes que la frenología es una pseudociencia según la cual las áreas del cerebro proyectan actividades humanas externas eso es falso es decir no tu mente o sea tu vulvo raquillo o tu capa frontal o tu hemisferio derecho no proyecta una recta de demanda que luego es medida por el FMI eso es lo que básicamente es la ciencia doctoral de Juan Ramón Rayo y está saliendo en la televisión y yo no o sea cuidado con eso o sea cuidado con eso lo que quiero decir es que cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que la base de la riqueza social es el trabajo y que esa presencia de esa riqueza social se puede medir y de hecho se mide y que además hay una cantidad de trabajo no remunerada a un montón de gente que legalmente no le pertenece y se distribuye de otra manera y esa distribución empezó a partir de las leyes fabriles que Marx estudió en el capital por cierto y para resumir mi posición pues digo una frase de Gustavo Bueno en una entrevista le preguntaron ¿qué es un albañía? y él dijo el principio y el fin de la arquitectura entonces una vez dicho esto pensemos realmente que ocurre en el mundo actual porque ningún economista que va a la sexta noche ni siquiera los hermanos Garzón que son neokeynesianos no son marxistas hablas nunca de esto y el día que hable de esto alguien en la tele pues no va a burlar pero por lo menos lo habrá dicho con lo cual no estaremos derrotados todavía sino que estaremos en la lucha así que nada con esto te he contestado ¿no? sí, sí claro no, yo con lo del pijo progre estoy de acuerdo estoy empezando a detestar a los pijos progres me he hecho amigo de Juan Manuel de Prada lo que me imagino ¿eh? sí, los detesto cada vez más es verdad que cada vez hay más católicos en esta facultad y cada vez hay más debates con católicos no está mal la verdad o sea he de decir que sois en general así más inteligentes que lo habitual que los pijo progres de toda la vida no, no, no hemos salido casi hemos salido ganando así es que me alegro de eso como no voy a contestar lo del pijo progre porque estoy de acuerdo solamente contestar lo del determinismo estructural que ha montado Fernando no, no, no yo no digo que haya ningún determinismo estructural nada más lejos de mi no, no, no de ninguna manera no hay ningún determinismo estructural pero una estructura sí que es una cosa en la que estás metido y que no depende de tu voluntad no depende de tu voluntad dentro de la estructura cambiar esa estructura o sea, tiene que decir que no puedes o sea, es algo así como que si estás jugando al ajedrez estás jugando al ajedrez y si estás jugando al parchís estás jugando al parchís entonces claro tú no puedes intentar de jugar al ajedrez jugando intentando dejar de jugar al ajedrez con los movimientos del ajedrez tienes que cambiar de movimientos o sea el problema no es que tengamos que haya un determinismo estructural el problema es que lo que sí que hay son reglas del juego y esas reglas del juego no dependen de que las personas sean buenas o malas como las reglas del ajedrez no dependen de que los espeones se esfuercen mucho o poco o que la reina vaya muy despacio o muy deprisa o que pegue muchos saltos o pocos eso no cambia las reglas del ajedrez la estructura es esencialmente el juego al que se está jugando y lo que ocurre es que si estamos jugando a un juego tremendo terrible como es el capitalismo pues algunos marxistas decidieron que el capitalismo no no se podía cambiar dentro de las reglas del capitalismo o sea que el capitalismo no era malo porque las personas eran malas eso lo dice Marx en el prefacio al libro primero del capital el capitalismo no es malo porque las personas sean malas es que el capitalismo es malo porque incluso si son buenos las personas sigue siendo un resultado malo entonces es un juego al que estamos jugando que no depende de que las personas sean buenas o malas por tanto no vale de nada cambiar los corazones hay que cambiar de juego hay que cambiar de tablero hay que dejar de jugar el ajedrez y empezar a jugar al parxís ¿cómo se hace eso? ah desde luego desde luego desde luego tomando en consideración el concepto de libertad cosa que como he visto ciertos materialistas pues tenéis un poco de dificultades al respecto yo nunca he negado la idea de libertad sabes perfectamente que hay una frase de Marx que dice nadie combate a la libertad a lo sumo se combate la libertad de los demás la libertad ha existido siempre pero unas veces como privilegio de una de otros y otras como derecho sobre todo pues me tranquilizas si estoy de acuerdo si si las estructuras se pueden modificar lo tienen que hacer a lo mejor no los corazones pero lo de la conciencia la vanguardia consciente capaz de propagar conciencia pues al final como actúa sobre personas que pueden cambiar las estructuras eso no iba a decir o sea que el determinismo es tal como se decía se expresaba decía justamente que no quedaba más remedioso que atarse al destino y en cuanto al diagnóstico de Santiago yo trabajo perfectamente a su mundo yo no tengo nada de la atención me parece perfecto otra cosa es el modo de luchar contra este sistema capitalista cuyo núcleo cuyo corazón latiente has descrito perfectamente pero como se opone uno a esto pues no lo sé tengo mi propia idea y me parece que hay que empezar por si se puede a lo mejor es una cosa naif o ingenua aparentemente yo creo que no lo es tanto siempre me acuerdo del final sobre la línea el último párrafo de Junger sobre la línea donde apela justamente al corazón al corazón es una expresión muy muy lírica si quieren al valor de la persona singular no al individuo a la persona singular que siempre de algún modo está vinculada a otros es el individuo el que es impotente el individuo frente al Estado frente al mercado este globalizado no tiene nada que hacer la persona por definición está integrada en redes de comunicación entonces sí que es posible de alguna manera contravenir la estructura yo estoy de acuerdo contigo aunque como buen materialista decir que quiero recuperando una cosa que he dicho antes es que el modo de producción capitalista está muy lejos de agotarse porque no ha explotado todavía todas sus posibilidades está muy lejos de hacerlo y esto tiene mucho que ver con una idea clásica más que es la de fuerza productiva y esto se está viendo mucho con otra cosa que yo creo que se me acaba de ocurrir otra cosa en la que tanto católicos como marxistas coinciden los de verdad de ambos bandos la oposición a la gestación sublogada la gestación sublogada supone convertir a una mujer particularmente a su útero en una fuerza en mercancía y al niño igual el tema es que el capitalismo es capaz de convertir en fuerza mercancía cualquier fenómeno o materia de la realidad del universo que pueda ser operable con ella es decir todo es susceptible en el universo de convertirse en fuerza mercancía Diego Barrero decía medio en broma medio en serio que recordándose de la liga fanseática que existía a principios del siglo 15 era o 16 que podía haber en un momento dado una patronal interplanetaria y esto puede sonar ciencia ficción pero cuidado es decir cuando resulta que la ESA a través de la sonda Cassini-Huygens ha ido a la luna de Saturno-Titán y ha descubierto ríos mares y océanos de metano líquido eso está claro que en el momento en que se pueda se va a explotar y se hará en un sentido de capital si han descubierto un exoplaneta cuyo núcleo y cuya corteza y manto está hecho de diamante si Darth Vader fuera Rupert Murdo lo explotaría es decir eso se puede extender y ni lo tempore y ni lo tempore es decir ¿es ir remasado en el capitalismo? bueno no perdamos la esperanza ¿por qué? porque la segunda ley de la termodinámica relacionada con la entropía te depuesta que en una vez eterno tenderá el caos pero tenderá el caos cuando haya agotado todas sus posibilidades el tema es que hay que estar preparado no ya solo moralmente sino también políticamente para ser sustituido y quiero decir en una cosa que es una cosa que ya en plan exclusiva estoy trabajando yo el capitalismo es un modo de producción que se ha caracterizado y esto lo dice en Marx y Engels en el manifiesto comunista por producir cosas que eran impensables e imposibles en sistemas económicos anteriores es decir internet los rascacielos la carrera espacial el desarrollo tecnológico este micrófono que se esté grabando esto era impensable en el siglo XII y era impensable en el siglo V a.C. porque era inviable entonces a mí se me ocurre como hipótesis que lanzo que si en algún momento dado hay un modo de producción distinto al capitalista evidentemente ese modo de producción tiene forzosamente que producir cosas que ahora somos incapaces de imaginar incapaces de la misma manera en que una persona de la época del esclavismo era incapaz de imaginar que fueran posibles las catedrales góticas o igual que un ser una persona de la era media era incapaz de imaginar la revolución de la máquina de vapor o la fisión nuclear es decir los modos de producción son así hay saltos cuantitativos y cualitativos y la división del trabajo y la organización racional de las relaciones humanas que siempre serán tendrán su lugar de colectividad otra cosa es la ideología que la sustente siempre se asociarán a productos fruto del trabajo humano que cada vez son más sorprendentes es decir ahora estamos puede que no pero puede que estemos a las puertas de que la fusión nuclear sea posible y eso puede cambiar un montón de cosas es que los modos de producción también cambian y se resienten cuando hay un desarrollo tecnológico bueno que no que cuando hay un cuando hay un desarrollo tecnológico científico bestial que le permiten dar un salto y eso en la media también se produjo lo digo para la gente que piense que la media fue una edad de atraso luego no lo fue en absoluto es decir había el molino de agua Marx siempre destacó que el reloj y el molino de agua que eran inventos de la media fueron los más importantes para entender cómo surgió el capitalismo después no ya solo por lo que he dicho antes de la división del trabajo por horas yo cuanto más te oigo más de acuerdo estoy en que estamos de acuerdo en el enemigo común es decir es un acuerdo enteramente negativo yo creo que si empezamos a matizar positivamente a ofrecer un contenido doctrinal en vez de una crítica no sé no sé o sea yo creo que claro eso lo he dicho yo al principio es un acuerdo es un acuerdo cogido por los pelos es decir según te oigo pues me parece que el marxismo es pues eso el socialismo es electricidad es decir se trata de un productivismo de una multiplicación de la productividad industrial a mí no me interesa quiero decir no pero es que no se puede volver atrás Fernando es imposible quien va hacia adelante va hacia atrás primero no hay ni atrás ni alante no hay ni atrás ni alante no hay una línea no no es que no hay una línea el presente ya ha pasado o sea no hay una línea bueno pero no hay muchas dispares la tuya la que anuncia el marxismo me parece que es una prolongación del productivismo industrial moderno ya vimos lo como queramos y es posible modificar esa esa dirección no significa eso reducir la producción mucho bueno significa es que yo simplemente he dicho que no sabemos que puede ser lo que venga después no tenemos ni idea ni idea ni tú ni yo ni nadie ni el papa no sabe o sea nadie ni Dios yo quería decir para finalizarlo muy rápido yo quería decir que antes ha dicho que la iglesia la religión católica es política también o algo así y lo que dice la iglesia no lo que dice la iglesia es que la iglesia católica no es política pero el católico está llamado a la vida política y está llamado a la vida política precisamente porque la religión católica es una religión que tiene una fe que tiene una manifestación pública y como esa fe tiene una manifestación pública el católico está llamado a la vida pública a la vida política y segundo quería decir que Carlos que ya está ahí que decía antes que la religión que la religión solo había causado barbaridades y desechase la historia y yo quería recordar que la universidad fue un invento de la iglesia católica y que precisamente el escudo de esta universidad es el de un cardenal y esto contesto yo primero vamos a dar la pregunta después este me ha preguntado algo la pregunta es a mí a ver sobre si la iglesia es política o no insisto en la distinción que yo estoy haciendo entre política y vida política que es un concepto para mí filosófico incluso que basa un aristóteles es decir vida política es todo lo que surge con el surgimiento del Estado del Estado crístico antiguo y en ese sentido la iglesia católica es también un producto de la vida política luego sobre lo que dice la iglesia católica perdón si es política o no pues vamos a utilizar la distinción sí break with me la distinción de Kenneth Byker antropólogo emic etic emic es la posición del sujeto estudiado y etic la posición del sujeto que estudia yo como sujeto que estudio etic te digo que la iglesia católica es un producto de la vida política de la función política otra cosa es la acción política del católico ya dejo el paso ah bueno gracias cargado caramelo y la verdad caramelo además está muy buena y me ha venido muy bien no la iglesia católica ha hecho muchísimas cosas buenas muchísimas cosas buenas la universidad bueno pues reconozco que habrá tenido algo que ver la iglesia católica probablemente mucho pues sí fíjate en estos momentos no está más bien defendiendo lo contrario de la escuela pública que es la escuela privada incontentada pero bueno ahí tenemos un problemilla debió de hacer cosas buenas pero en este momento está haciendo cosas malas para mí para mí yo quería decir que vale esto puede ser muy polémico pero en el siglo XIX por ejemplo al principio del siglo XIX en España la educación y la sanidad de la iglesia eran gratuitas porque la iglesia tenía suficientes recursos como para ofrecer esos servicios gratuitos y los liberales no sé si que estamos a favor de que los liberales son los malos también de la película los liberales desamortizaron a la iglesia y ahora todo es sinónimo de que la iglesia es lo privado pero es privado precisamente porque los liberales utilizaron los bienes a la iglesia y se cagaron los monasterios de este país y etcétera pues que sepas que Marx dice precisamente eso en su escrito sobre España y de hecho el abajo de la nación viva en las cadenas tiene una explicación de clase y su base es esa no sé yo también soy antiliberal no no pero quiero decirte que tiene una explicación de clase porque la seguridad junto con represión que tenían los trabajadores a principios de XIX en España se vino abajo con la desamortización de Mendizábal igual que en la guerra de Secesión estadounidense los esclavos liberados después de la guerra se liberaron como fuerza de trabajo que llegó a la indigencia en muchas urbes estadounidenses que esto no significa que haya que defender las claritudes simplemente es un hecho práctico en las parroquias se hicieron muchísimas cosas buenas eso por ejemplo lo cuenta Polanyi en su libro La Gran Transformación incluso como retardo del capitalismo retardando el desastre que el capitalismo estaba causando frenando el capitalismo salvaron la sociedad en un determinado momento histórico pues como no reconocer eso tuvieron un gran papel en la educación de los barrios de los municipios pues creo que sí eso sí ahora bien lo único que digo es que a mí se me ocurre una idea mejor que una parroquia y que una enseñanza gratuita con curas a mí se me ocurre una idea mejor que es una enseñanza gratuita sin curas ya está y eso lo llamo escuela pública y ya está y sin pedagogos algún cura le dejamos entrar a un pedagón ni a uno pero vamos los colegios públicos también la gente que lleva sus impuestos a colegios privados también paga con sus impuestos los colegios públicos bueno ya pero los colegios públicos son puro totalitarismo los colegios privados son puro totalitarismo es que unos padres tienen una idea ideológica en la cabeza y deciden educar según sus ideas ideológicas a sus hijos sin preguntar a sus hijos no sé es que no sé hay una posibilidad mejor que es el día de llevarles a una escuela pública a los hijos para que puedan elegir librarse de sus padres si es necesario porque te imagínate que tienes unos padres de ETA o tienes unos padres de LOCUS o tienes unos padres si estás en el principio de autoridad entonces es que ya tu hijo no es que no te haya obligado a lo que estás diciendo y tú lo que estás diciendo desde tu secta particular es que los padres tienen derecho a condenar a su totalitarismo ideológico a los hijos y porque tienen el derecho de llevarles al público no al privado porque en el público hay de todo porque en el público se van a encontrar un profesor un profesor de derechas un profesor homosexual una lesbiana un profesor católico una pija con tacones yo lo que yo lo que voy a decir es ¿por qué tiene que el Estado? en el privado no porque en el privado no porque tú eres contratado por la ideología inevitablemente ah no y tampoco los periodistas tampoco son conralados por su ideología ¿sabes lo? ¿por qué? dile a tu colegio que me contraten un rato a ver cuánto tiempo tardo en ser despedido dile, dile que me contraten un rato solamente 6 meses que me contraten a ver cuánto tiempo tardo en ser despedido no, no, no díselo que me contraten un rato solamente 6 meses en la educación de tus hijos el Estado no tiene por qué meterse y en la educación de tus hijos el Estado no se mete gracias a la escuela pública los que no tienen derecho a meterse en la educación de los hijos son los padres que pueden ser unos subnormales testigos de Jehová que destrocen la vida de un hijo hasta los 18 años yo no conozco ningún niño de 4 años que le da a su padre papi llévame al colegio público porque oye al privado no me lleves no, si no es eso si no es eso es que los padres tienen que tener un gesto de generosidad de decirle de llevar a su hijo a un sitio donde pueda tener una variedad ideológica para que según vaya creciendo pueda ir eligiendo en lugar de elegir por él hasta los 18 años en una dictadura totalitaria ideológica es puro totalitarismo no es totalitarismo es principios si tú tienes unos principios que no eres relativista y quieres ser un credo una fe tú lo logístico si tú eres testigo de Jehová tú tienes que condenar al niño a ser testigo de Jehová y si tú eres y del opus tienes que llevar al niño a un hijo a un hijo no, pero si tú si tú ves una serpiente y está tu niño tú al niño no le dices haz lo que quieras no, coges la serpiente y te la cargas pues igual si tú crees que eso pero lo que nunca haría sería llamar a un tío del opus para quitar a la serpiente del medio porque sería capaz de quitar la serpiente del medio y mientras tanto violar a mi hijo en un desvane esta discusión esta discusión me recuerda a una frase de Mao Zedong que dice que el urgente atenta contra los intensarios no sé si lo habéis oído y luego por otra parte yo no quería contestar a eso ah, sí digo que se me ocurren ideas mejores que una parroquia sinceramente igual que se me ocurren mejores que la enseñanza activada no sé yo lo que sí que creo lo que sí que creo Fernando porque yo creo que que sí que podríamos estar en la punta de muchas cosas pero yo creo habrá que reconocer al menos claro, una vez se lo dije a Juan Martínez Tafuentes y la verdad es que cuando te digo no me contesto que 200 años de Estado de Derecho de incluso bajo condiciones capitalistas muy defectuosas han hecho más por la liberación de la mujer que 50.000 años de religión o no es así o no es así lo que me dijo es ¿sabe lo que te digo Carlos? yo no creo en la liberación de la mujer el hecho de que la mujer sea esté obligada a ser virgen hasta el matrimonio es ahí como el hombre eso os parece una buena idea os parece una buena idea bueno pues si te parece una buena idea en tu secta la practicas no pero en cualquier caso la iglesia católica no se impone si tú no lo quieres seguir solo por la parte de la iglesia católica el problema es que es un así desespillo pues se da decisión de seguirlo o no pero yo lo que veo es un montón de obispos predicando todo el tiempo al respecto exacto porque tiene la obligación de predicar de proponer de proponer lo que no se puede hacer es ni imponer que es un extremo ni promover un relativismo que la iglesia católica tiene la certeza de que esto es verdad entonces por eso lo promueve pero no lo impone pero tampoco dice vamos a llevar a las unidades no lo impone porque ahora mismo ya no puede imponerlo gracias a que a la iglesia le quitaron el poder los movimientos feministas los sufragistas etcétera etcétera la iglesia se ha civilizado mucho pero la iglesia se ha civilizado mucho porque ha habido mucha civilización no porque tuviera ganas no, la civilización se ha civilizado gracias a la iglesia bueno muchachos una cosa solamente quería despedirme lo siento muchísimo quiero decir solamente pero es que sí que es verdad que me tenía que haber ido hace un cuarto de hora que era bastante importante pero bueno me voy a ir quiero daros las gracias porque da gusto discutir con católicos es mucho mejor que discutir con prores, pijos de esos que hablabas de todos los que hablabas pero me tengo que ir de verdad os dejo discutiendo a vosotros ¿Jano? ah, vale ya se ha acabado claro porque